Muy buenas noches, miércoles 9 de junio Los que somos peloteros estamos mascando la rabia Las 20.48 horas Un día que ha estado, no sé si está en el lado Yo en mi departamento paso frío porque vi un primer piso Así que, para mí ya invierno Estamos los 5 de siempre, más una invitada Hace tiempo no teníamos invitados En el programa Así que, interesante, interesante La Liz, Freddy, Marisa, Keno Oye Liz, te voy a dejar a ti los honores Para que presentes a la invitada Ahora ella es muchísimo más conocida que nosotros Entonces probablemente quienes nos escuchan O nos vean, saben de quién es Pero igual, haz los honores Presenta a la invitada que yo la veo En la esquina inferior derecha Conversando con Catalina Positiviva Que es la invitada de hoy La contaba del podcast Y se me ocurrió invitarla Para quienes no la conocen Ella es periodista Ha trabajado en la DC En los reportales En el programa Y tiene su canal Positiviva.com Donde sube unos videos maravillosos Sobre actores Actores, directores Y todo lo que tiene que ver Con el mundo del cine Y de la televisión Así que Yo me siento muy contenta Que haya aceptado Nuestra invitación Y Muy bienvenida Espero que lo pases Muy bien ella Con nosotros Positiviva Muchas gracias Elizabeth Por vuestra invitación Y sobre todo Porque Siempre compartimos Toda la misma pasión ¿No? Esa pasión bellísima De lo que es El mundo cinéfilo Y estoy segura Que también Nuestros auditores O que nos escuchan Pueden compartir Y aprender un poquito más De cada día De estas películas Que vamos a presentar Hoy Que les doy las gracias Porque ha sido Una muy suculenta selección Y eso Ha dejado bastante mensaje Así que Ya listito y preparado Para que podamos Comenzar el programa Oye Buenísimo Nada Catalina De nuevo Muchas gracias Por estar aquí con nosotros A veces se complica Estar con gente Tan famosa como nosotros Pero Nada Esto es relajado Así que Tú tranquila Que no pasa nada Oye Somos gente común y corriente Claro Somos gente común y corriente Como tú puedes ver Se cruzan los gatos Entre medio de las cámaras Esto es normal Esto es una cosa normal Se suben arriba Claro Se suben arriba Claro En cualquier momento Queda el caos Pero se hace lo que se puede Oye Nada Hicimos una Como bien decía Catalina Hicimos una selección A partir de Dos estrenos De lo que fue El mes de mayo Que estaban en casi Todas las listas De lo más esperado Del 2021 Siempre aparecían ahí Y otra película Un poco más chiquitita Un poco más Indie Independiente Si se quiere Estoy hablando de Como le pusieron en español Justicia Implacable O Wrath of Man Que es la de Jason Statham Protagonizada por Jason Statham Y dirigida por Gary Ritchie Tenemos también Por otro lado El transatlántico De Disney Que es Cruela Que se estrenó También Durante este Mes de mayo Y tenemos Como les decía Esta película Más chiquitita Que se llama Little Fish De la cual vamos a ir Entrando detalles En el camino Así que Partamos los fuegos Como Nosotros estábamos Conversando antes Con la película Que yo creo Que va a generar Más violencia En este podcast Y que se trata De Wrath of Men Que es la película De Gary Ritchie Protagonizada por Jason Statham Y que Está basada En una película Que obviamente Tiene un nombre francés Que yo olvidé Que es como No recuerdo ¿Cuál es el nombre? Le Convigure Cash Track Es el nombre Que le pusieron En inglés El francés Se llama En mi perfecto francés Le Convigure Toma Ahí tenés Ahí tenés Sí Cash Track Sí Camión de plata Está basada En esta película Francesa Es un remake De Tom y Lomo Y es Es súper interesante Primero porque Los que estamos Un poco acostumbrados A la Al formato De Películas A la que nos acostumbra Gary Ritchie La verdad es que Está un poquito En un registro Algo diferente Y ¿De qué trata esto? Antes de Que nos metamos Bueno Esta es la película Básicamente De un Del personaje Jason Statham Que llega a trabajar A una empresa De transporte De valores Y El tipo Parte con una curiosidad Le dicen que Para entrar a trabajar Tiene que tener Un 70% De De certeza En su examen Y el tipo Hace el 70% justo Exacto Tratando de pasar Desapercibido Sin lograrlo De ninguna manera Y la Nada La película Básicamente Trata De que este Personaje Llega Y nosotros Inmediatamente Entendemos que Está ahí por algo Por alguna razón Superior A medida A medida que avanza La película Nos enteramos Que efectivamente Él En un En un Atraco También a uno De los Transportes De valores Vio Morir a su A su hijo Frente a sus ojos Y nos enteramos Que esta es una historia De venganza En el fondo En donde Él lo que está Tratando de hacer Es encontrar A los tipos Que mataron A su hijo Y encontrar Literalmente Algo de consuelo A su A su pérdida Así que Le voy a dar La palabra Porque partimos Cómo que responde A nuestra invitada Para que nos cuente Catalina Y porque Ya algo Insisto Anticipamos Antes En la previa Del podcast ¿Qué te pareció Esta película? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Lo que no te gustó? ¿Tus impresiones Generales de esto? Bueno Breath of the Man Es una película Es la última película Que se ha realizado De Guy Ritchie Él Es una película Que ha cambiado Muchísimo el estilo Él tiene un estilo Muy marcado En lo cual Él siempre da Un humor negro Ha trabajado Con Jason Son más de 20 años Entonces se conocen Desde muchísimo tiempo Él empezó Con su clásica película Como Snatch O como Cerdos y Diamantes Entonces ahí Ellos entamblaron Esa relación Y a través de ello Ellos se conocen Muy bien Y eso se nota Se transporta En la pantalla Me gusta mucho Porque también Se ve la madurez Del director Así como Del actor Y eso se ve Porque ya El actor Tiene alrededor De 50 años Y Y lo que Lo que caracteriza Esta película Es la calma Del protagonista Como él Enfrenta Los conflictos Y a su vez Como el director En vez de tomar Un humor negro Él desarrolla Este film Como un proceso De diferentes visiones Tenemos muchas visiones La visión del sector La visión del público Que no sabemos Qué es lo que está ocurriendo Tenemos la visión De los protagonistas Que están dentro Que los vemos reflejados En todo lo que son Los que son los compañeros Se burlan de él Se burlan de nuestro Jason Z Se burlan de cómo él reacciona Le ponen tildes Le ponen sobrenombres Y sin embargo Él va mostrando un dominio Y un control intenso Y a la vez Tenemos una visión De los mismos Protagonistas O antagonistas Como son Los malvados Incluso en esta película Es bien interesante Porque no hay Ni buenos Ni malos Simplemente Hay un objetivo Y también Hay una venganza Es la frustración De un padre De las decisiones Que uno toma La vida Y cómo Ellas se ven enfrentadas A raíz de ello Se van mostrando Diferentes tiempos Y eso lo vemos Cuando comienza La película Que vemos Que una cámara Se ve muy poquito La escena Pero está mirada Desde el punto de vista De las personas Que están dentro Del camión Luego Cuando transcurre La película Vamos viendo Cómo se va desarrollando A través de diferentes puntos Si analizamos La película La película Solo tiene Una toma Pero la misma toma Está vista Desde diferentes puntos De vista Y eso es lo que hace Es especial la película Que hasta la mitad De ella No sabemos De qué va tratando El mismo director Que Richie Habló sobre Lo que era Post Malone Lo describió a él Porque hay un cameo Que estoy segura Que muchos jóvenes Quieren verlo Y ese cameo Él describe a Post Malone Como una persona Muy profesional Como una persona Muy tranquila Muy educada Y que fue un placer Poder colaborar con él Lo que me gustó De la película Fue la banda sonora Si se fijan La banda sonora Es de Christopher Penstead Y está Muy intensificada Porque él es profesional A lo que es el cello Y eso Se va notando Se va notando Esos agudos Esos bajos Que va haciendo Que la cámara Se concentre Y a pesar de que Si ustedes toman cuenta La escenografía Es bastante básica Porque siempre vemos Del punto de la fábrica Desde afuera Como el estacionamiento Una y otra vez Vemos también Lo que es dentro De la oficina Y eso La música Le va dando Ese golpe Esa intensidad Yo creo que este Era un peliculón Para verlo en cine Y fue lamentable Que tener que verlo En la pantalla pequeña Porque a pesar De que tenemos Hoy en día Unos buenos equipos Bastante buenos televisores No es lo mismo Yo creo que este Era un peliculón Para verlo en la pantalla Ha sido una de mis películas Favoritas Alrededor de este año Y creo que Gabriel Richie Se desafía a sí mismo Él hace cosas buenas Como hace cosas No tan buenas Y en esta oportunidad Yo creo que Le ha dado un acierto Y que Ha demostrado Otra faceta de él Ha demostrado Que no es necesario El humor Como para poder Y creo que Él como balbado También incluso Lo afiraron un poco Porque él es bastante Guapetón Y Le hicieron Una Bárbara Para que se viera Un poco malo Porque claro Tiene esa carita De niño bueno Entonces es difícil Comérselo Pero yo creo que También Y no estoy muy segura Pero creo que Incluso la película Deja al final Un mensaje Así que para todos Nuestros auditores Pongan atención Cuando el automóvil Parte Porque En La matrícula Del automóvil Deja el último mensaje De la película Así que No sé si Si puede decir Te la Te la voy a cobrar Después Para no dejar El spoiler Pero está bueno El tip Porque yo Efectivamente A esa altura Ya Probablemente Mi cerebro Ya desconectado Con esta película Entonces no No me percaté Así que te la voy a cobrar Al final Cuando vuelva Oye Pasemos Al punto medio Antes de ir A los A los clavos En la matrícula Es Como está en inglés Pero la conjunción De las letras Y los números Dice un mensaje Y un mensaje Que da Referencia A la venganza Que qué sentimiento Tiene uno Y si vale la pena Ah mira Buena No Insisto Al final Claudio Cuéntanos Qué te pareció A ti Esta película Que estuviste Ahí como En el punto medio Dentro del chat Bueno Yo voy a partir Que a mí me gusta Bueno Me gusta el cine De Guy Ritchie La verdad Snatch Es una de mis películas Favoritas De la vida Si bien No No le rindo Pleistecía Por todo lo que hace Hablábamos En el chat Que yo Realmente El El rey Arturo A mí me cargó Sentí absolutamente Un despropósito Sin embargo Como contrapunto Creo que Guy Ritchie Ha sido El que El que hizo Quizás Uno de los Live action De Disney Más interesantes Que era Aladdín Que Me parecía Muy interesante Esa forma En que Armó la película Media Bollywood Tratando de Respetar mucho El El material Original A diferencia De Bueno Ya vimos Lo que hizo Favreau Con Este experimento De hiperrealidad De lo que era El rey león O El libro De la selva O todo esto Live action Que han ido saliendo De clásicos De Disney Y que han sido Bastante desabridos La misma Mulan Etcétera A mí la película No se me hizo Difícil de ver Como muchos De mis compañeros Sin embargo Siento que A mí me gusta más El Guy Ritchie Este Guy Ritchie De sucio Como esa suciedad Que tienen películas Como Snatch Como The Gentleman O incluso La misma saga De De Sherlock Holmes Como que Como que Como que A Guy Ritchie Le viene bien Ese entorno El entorno inglés Acá Acá Es una película Que está desarrollado En un entorno La acción Ocurre en Estados Unidos Entonces siento Que no está Como que sentí Que no estaba Tan cómodo Digamos Me gusta Bueno Como decía Pues Este tema Del humor negro Que tiene Guy Ritchie Eso a mí me gusta mucho Entonces claro Siento que falta Un poco en esta película Que es una película Que yo siento Que se la tomó Se la tomó Muy en serio Demasiado en serio Y ahí Trató De mezclar Un par de Mezcló Como que No sé si alguna vez Quiso hacer una película Estilo Ocean's Eleven Que tiene esta cosa Especialmente En la escena final Cuando están Cuando está Este montaje Donde Donde Los 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 malos Te están contando Qué es lo que van a hacer Para poder escapar Mientras se está Desarrollando la acción Con esta película Este cine De Venganza Pero claro Hay cosas que siento Que no cuajaron bien Siento que hay cosas Que No sé Por ejemplo O sea Para tratar de ejemplificar Cosas que a mí nunca Me cuadraron Por ejemplo Era esta Esta situación Que se da Con su compañero Con su compañera De trabajo Que siento Que no logra Y encajar Porque es la escena Como que no Lograba Y O sea Una vez que se va Desarrollando la trama Te das cuenta Que en realidad Esa escena Estaba de más Y no aportaba nada Entonces Como ahí siento Que un poquito Se perdió En algunas cosas Guy Ritchie Estos puntos de vista Para contar la historia Ritchie también La usa harto En sus películas Pero acá fue más Al chancho O sea La película se estructuró En tres actos Que son los tres puntos De vista De lo que ocurre En la historia Que en Snatch Que mi película Favorita Es magistral Con la Con la escena Cuando atropellan A A Boris De Blade Que está vista Desde tres puntos De vista Y es muy jocosa Esa escena Acá no Acá fue más macro Digamos La película completa Se desarrolla En base a A estos tres Puntos de vista Para que tú Puedas empezar A encajar un poco El rompecabezas Que se te empieza a armar Porque efectivamente En algún momento Se empieza a enredar un poco Tú no lográs entender Qué está pasando Digamos O cuál es la Cuál es la motivación Finalmente Del personaje Si era Era un ladrón Que quería estar Desde adentro Claro Era un personaje Que quería vengar La 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 muerte De su hijo Pero parecía Que él estaba Metido En ese mundillo Entonces era raro Que además No conociera A A A A estos personajes Bueno Después Nos enteramos Porque obviamente No los conocían Pero Ahí yo siento Que Richie Se enredó Un poquito Pero no me pareció Una película Así como Podríamos decir Infumable Así que yo Estuviera mirándola Ahora No, yo la vi Tranquilo La 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 Vamos a aprovechar Que le vino El Rico y famoso A Claudio Para sacarlo Del aire Seguimos con los puntos medios Liz ¿Qué te pareció A ti Esta película? A mí Que también me gusta Mucho También Al igual que Claudio Snatch Una La Favolita Gentleman El La La Que había hecho antes Me encantó Pero esta Como que Partí bien Viéndola Y ya hubo un momento En que la película Me perdió O sea Cuando pasa Lo del hijo Pero no es Por bien Yo siento Que ahí ya Como que de a poco Ya Me costó Me costó Terminar de verlo Tal vez Le faltó Esa dosis De humor Que tiene En sus Filhos Anterior Como decía La Catalina Que Le faltó Ese humor Yo Eché de menos Ese humor Que tal vez Hace Que la película Sea más Dinámica Y Se me hizo Más Difícil De ver Más Más ¿Cómo decir? No sé si lenta Pero más Más pesada Así que Escucha No Yo la encontré Regular nomás Y no No me gustó Tanto Porque como digo Me costó verlas Me hizo más Densa Y tenía ese sentido De humor Así que Y bueno Me encantó Ver al Al hijo De Clint Eastwood Tal como decía Catalina Que cada día Oye Increíble Lo que se parece A su padre Es Guapísimo Como él Yo creo En lo mejor De la película Y ese final Así Mucha Pero Si Él Me encantó Ver a Josh Arnett También Que yo hace rato No lo veía En una película También me gustó Mucho Y Y eso Pero Creo que El Tiene Mejor Es fin Para mí Tal vez Visualmente Como Dice Caca Que Se perdió Mucho De no ver En el cine Podría haberse Visto Espectacular Varias Escenas Pero Eso Regular No 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 fue Tante Mi agrado Como Otras Tres Freddy Cuéntanos A ti Cómo Lo pasaste A mí A mí A mí A mí Me gustó La película A mí me gustó Como Igual Coincido Que no está Al nivel De De otras Películas De él Pero El Guy Ritchie Lo que tiene Es Un buen Director Es bien Parejo El compadre Para películas Que son Propias De él Como que Le pone Todo su Le pone Todo su Encanto El compadre La hace Super bien Y para Películas Que son Como En cargo Por ejemplo Los de Sherlock Holmes Son como Que grandes estudios Le encargan Hacer una película Él Ahí no está No No tiene guión De las películas Y la hace bien Por ejemplo El cargo que le hizo Disney También la hace bien El tipo Es bien profesional En ese sentido Tiene algunas Por ejemplo El Rey Arturo Que también Es la que menos Me gusta de él Pero Me entretuvo Ahora La primera película Con el Staten Es la de los Dos pistolas Bumeantes Que es la primera Que él Como director Y ahí Él conoce Al Staten Que es la anterior A Snatch Y esa película Es buenísima Las dos pistolas Bumeantes Es una cosa Es espectacular Incluso yo creo Que es mejor Que Snatch Pero Snatch Igual Es espectacular Pero No a mí Me entretuvo La encontré Se me hizo Como dice Claudio Se me hizo Súper bien de ver La pasé Súper bien Me encantó Las tomas Esas Como contaba La Catalina Acerca del Dentro del Dentro del auto La cámara Dentro del auto Y la cámara Fuera del auto Una cuestión Bien Bien Me gustó No La encontré Súper No está al nivel De otras Como te digo Pero Se ve bien Marisa Cuéntanos ¿Qué te pareció? Primero voy a hablar Del director Ya que todos Han hablado de él A mí me gustó Está mucho Si bien Snatch La vi hace muchos años Y la verdad No me acuerdo mucho Pero sí sé Que cuando la vi Me voló la cabeza Me encantó Después de él Vi No sé cuál es primero Sherlock Holmes O Robin Hood No, no es Robin Hood El Rey Arturo Perdón El Rey Arturo Sherlock Holmes Y después Sherlock Holmes Puedo decir Que no la vi en el cine Pero duré Veinte minutos Viéndola Y la dejé ver Porque la odié Incluso Odía a Robert Downey Jr. Que él me encanta Lo odié Y el Rey Arturo Me tocó Parece que ir A la función de prensa Y tampoco me gustó Nada O sea Yo creo que No me gusta mucho El estilo De De Guy Ritchie Supongo Que eso es Como mi problema Y el otro problema Que tengo Con esta película Es que Tampoco me gusta El actor Jason Statham Como que No podría decirles Por qué No me gusta Porque nunca había visto Una película De él O sea Me negaba A verla Yo veía Como la foto Del transportador Y vi un par de veces Escenas cortitas Y Es el tipo De película Y el tipo De personaje Que a mí Por lo menos No me gusta Y creo que Lo corroboré Con esta película Que 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 no me gustó Nada Nada Pero nada No puedo decir Si a lo mejor Si la hubiera visto En pantalla Que antes Me hubiera gustado La Que se yo La cinematografía O Que se yo El arte No sé Pero Creo que igual No me hubiera gustado La película En sí Aunque la vea En una pantalla No sé En el IMAX Eh Bueno No me gustó Nada No me gustó La historia No entendí Por qué me contó La historia Como me la contó Creo que Me sentí Como me ha pasado Otras veces Que el Y el director Pensaba que yo Soy tonta Porque me explicaba Cosas que Yo ya había Entendido Hace rato Eh La cosa es Bastante predecible O sea Un twist Que tiene Para mí No fue Nada de twist Y ustedes saben Que yo Como que hay Cosas que no cacho Entonces Para mí Los twists En general Son sorpresas Acá cero Yo me di El twist Que hay Con cierto personaje Al final Yo lo estaba esperando Incluso de repente Decía Ya pero Como tanto Como me equivoqué Tanto Y bueno Era lo que yo pensaba Y con respecto Al actor Al personaje Principal A mí Él no me dice Nada Nada O sea Él Es un gallo Que no tiene Registro Para mi gusto Que no tiene Estresión en su cara Es Para mí Es un robot Bueno Para los balazos Que le hace un tato ¿Cachai? Con buena puntería Pero no es Un gallo Que a mí Me diga nada No tiene Siento que Los miro Y no tiene Carisma No tiene No me parece Un gallo Como súper cool O súper tough Me entendía Así como Fuerte ¿Cachai? Para mí Es un gallo Con cara De De nada ¿Cómo se dice? Que bueno Para los balazos No No me dice nada No me dijo nada Su historia No me conmovió La historia Y eso para mí Yo creo Que Que debería Porque se supone Que cuando Cuando te cuentan Por qué Él Él es como es Tú deberías entender Por qué es su odio Por qué es su Su ansia de venganza Y bueno Claro Se debería entender Es Es un motivo Tal vez suficiente Como para querer matar A todo el mundo ¿Cachai? Pero Él no me No me transmitió Eso Eso de Empatía con el personaje De que no me importa Que esté para el lado De los malos Para el lado De los buenos Me da lo mismo Pero quiero que Logre lo que Él quiere No me No me lo transmitió Nada Cero Y Puede que yo Haya estado Así como Pre Pre Preparada Para que No me gustara Predispuesta Predispuesta Sí Gracias Gracias Que no Puede que sea eso Tengo que reconocerlo No sé A lo mejor yo Pensé de antes No La película va a ser mal El hueón va a la calla Para que sea Pero Me ha pasado Que muchas veces No he querido ver película Y termino Y termino gustándome Entonces No sé si es eso Eso Después de haberlo Escuchado a todos La película me gusta menos No La verdad es que Efectivamente Yo tampoco Yo siendo A mí Yo siento que No soy fan De Guy Ritchie Ni de Jason Statham Son dos personas Que en general Encuentro que Hacen cosas Alternan buenas y malas Tienen cosas Muy entretenidas Y tienen otras cosas Que de verdad son Son bien mediocres Por decirlo menos Sin embargo La combinación De esta película Igual generaba expectativas Porque efectivamente Venía el antecedente Que era un remake De una película Que tenía Su fama Dentro de todo Entonces Habían como Expectativas interesantes Pero Yo hay varias cosas Que no entendí En el lenguaje audiovisual De esta película Por decirlo de alguna manera De partida porque Se la juega obviamente Por un montaje Que no es lineal Es decir Estamos viendo una historia Que De alguna manera Nos la cuentan Utilizan Que se yo Harto Flashback Que se yo Flashforward Está situado En diferentes puntos De la película En diferentes momentos Y aparte De que Es un montaje No lineal Lo otro que no entendí Es por qué La separa por capítulos Y la separa por capítulos Con nombres Que son súper Malos nombres Para el capítulo O sea De hecho El capítulo final De verdad Que es como Que tú decís Ok De verdad Me estáis poniendo El nombre del capítulo Sin caer en el spoiler Pero es un nombre Que utiliza partes Del cuerpo humano En el fondo Para describirte Ese capítulo final Y tú decís De verdad Me estáis poniendo Un capítulo Con este nombre Los capítulos Siento que de alguna manera Tienen la intención De trazar Lo que vamos a ver En pantalla Pero sin embargo No me genera ese efecto Es decir O sea Como que Lo único que busca Es quedar con esa sensación De Soy el más inteligente Del salón Por decirlo de alguna manera Al poner estos títulos Cuando en rigor No están siendo un aporte En lo que es Ni la estructura de la película Ni su montaje no lineal Que estaba proponiendo Porque efectivamente Tú saltas a un capítulo Y te juegan en contra Porque tienes que empezar Mentalmente a armar Si esta parte Que estás viendo Va antes de lo que Habías visto O después de lo que Habías visto O está pasando Entre medio De lo que habías visto Y eso obviamente Insisto Hay montajes Donde funciona súper bien Y puede generar Más interés En la película Pero en este caso Donde llega un punto Como dice Creo que fue Marisa O Liz La que comentaba Donde llega un punto Donde tú ya sabes Para dónde va la historia Deja de ser interesante Porque ya la película Es predecible Tú sabés Cómo va a terminar Y eso es lo peor de todo Porque tú sabés Que una película Con Jason Statham Siempre va a terminar De la misma manera Con Jason Statham Ganando Entonces eso siento Que le quita un poco Al final del día Atenta contra el propio Ritmo de la película Y lo otro Que tiene que ver Ya esto con una cosa Más personal Y que tiene que ver Con lo que Catalina decía Donde ella decía En esta película Los buenos o malos De alguna manera Están ahí En la zona gris Me pasa lo contrario En esta película Porque en esta película Son todos malos Aquí no hay Ningún personaje bueno Todos son O ladrones O bandidos O gente que abusa Del sistema ¿Cachai? Entonces No hay ningún personaje Con el que tú De alguna manera Puedas sentir empatía Al final el personaje Que es más Entre comillas gente Es el jefe De estos Transportistas de valores En el fondo Que se preocupa Un poco de su salud mental De que ojalá estén bien Oye tómate un mes Después de que viste Este asalto Que se yo Él es como el más gente Te fijas Y es como el que De verdad está tratando De hacer la pega Como corresponde Pero todo el resto De los personajes Son todos malos Entonces tú decís O sea Yo quiero que le vaya A ver un ladrón No me interesa Que le vaya a ver A ver un ladrón Yo quiero que Este compadre Venga a su hijo No sé Porque probablemente Este compadre Dejó sin papá No sé cuántos camioneros ¿Cachai? Entonces Claro En la estructura De la película Como que al final Me dan lo mismo Estos personajes Porque no hay ninguno Por el que yo pueda Sentir empatía ¿Cachai? Entonces no hay No hay ninguna conexión Emocional Que yo pueda generar También con esta película Y lo único Que tal vez Yo puedo rescatar Porque me gusta Mucho él Y encuentro que Su presencia Es como Como en este Caso de De Constantine Cuando estaba Este personaje Que era como El punto medio Que no era ni bueno Ni malo Que es Andy García Que tiene un papel Muy chiquitito Dentro de la película Pero que yo siento Que él siempre Cuando aparece Llena la pantalla De forma increíble Y aquí también Está en un punto neutral Él es como Un punto medio Él está ahí Él controla Que en el fondo Nadie se salga De madre De alguna manera Entonces Eso me gusta mucho Del personaje De Andy García En esta película Que es como Él está ahí Él está monitoreando Que todo esté bien Y de hecho Esa es su función En esta película Siento que lo hace Muy bien Entonces En la globalidad Claro Cuando yo miro Esta película Digo Sabéis que sí Está bien Está bonitamente filmada Como decía Catalina Tiene una banda sonora Que es de verdad Bien entretenida Es bien potente Pucha La fotografía Está bonita igual Los escenarios Son geniales La construcción Yo Nota al margen Yo trabajé en Brinks Por lo tanto Conozco mucho El mundo De lo que es El transporte de valores Y es bastante Como se ve ahí En pantalla Entonces Para mí Ese mundo Está súper bien representado Está súper bien logrado Los guiones que manejan De verdad Son así de alucinados Entonces De verdad Que todo eso Está muy bien representado Pero pierde todo el valor Te fijas Cuando al final del día Insisto Los personajes Que están involucrados En la historia principal Son personajes Por los cuales Efectivamente Yo no logro Tener ningún tipo De conexión Al final del día Catalina Ha negado Desde que empezamos A hablar La Marisa y yo Con su cabeza Así como estaba Indignada Por lo que están Diciendo Estas gentes Quiero escucharle Que no tienen idea Esta gente Que no sabe nada Algo más que agregar Ahí en la vuelta Yo estoy atenta Escuchando Creo que es importante Saber lo que ustedes Dieron Me gustaría saber En qué versión La vieron Si versión original O versión subtitulada Y referente Al personaje De Andy García Y que tú dices Que no hay No hay ninguno bueno Pero sí que destaca Para ti ¿Qué rol Tenía Andy García En la película? ¿Quién era él? O sea Yo la vi En idioma original No la vi Doblada Genialmente No Yo soy muy malo Ver películas dobladas En lo general No me gusta Y en el rol De Andy García Yo insisto Yo creo que Él No sé No me queda Perdón ¿Quién era Andy García? Ah Yo entiendo Yo lo que entendí De Andy García Es que me da la sensación Que era algún personaje Del FBI Que era algún personaje Importante del FBI Que nunca Nunca sabe Si es director Si no El tipo es un personaje Importante del FBI Y que se encarga De Y que obviamente Conoce todos los negocios De Jason Statham Todos los negocios Negros de Jason Statham Y que por otro lado Tiene que de alguna manera Estar controlando Que la ley Entre comillas Se cumpla Entonces por eso Hablo de que él es como No recuerdo Cómo se llama A lo mejor el Claudio Se acuerda Este personaje de Constantine Que es el que El que vigila en el fondo Que los demonios No se pasen a la tierra Ni que de la tierra Para tratar de hacer algo Que tiene como este rol De punto medio Él en el fondo Cuando termina La venganza Lo que pregunta es ¿Estamos listos? Le dice a Jason Es como ¿Terminamos? We are done Done Listo Y se acaba Ok Entonces como ya cabro Limpiemos el caos Que quedó Y sería Te fijas Entonces Me gusta Insisto A mí me gusta Endigar Su carisma O sea Yo lo veo No chance Le deben a él Y el tipo Me encanta Te fijas Entonces siento Que aquí el tipo Cuando entra Tú entendís al tiro Que él las cacha todas De hecho Hay un momento En la película En que Jason está También está como Entrevistado Después de que Le pasa como El primer atraco Y los del FBI Como que tú notas Claramente que lo conocen Y claro Después te das cuenta Que efectivamente Van a hablar Con Andy Canciller Y le dicen Oye ¿Qué hacemos con este tipo? Por ahora es un camionero No más Tú déjalo Que un conductor De transporte de valores Déjalo No más Entonces Él tiene ese rol Él controla Que en el fondo Nada hace de madre Que está Y claramente El tipo tampoco Es bueno En diversidad El problema Es que a mí Me cae bien En diversidad Y por eso Lo soporto Te fijas Pero por eso es O sea Eso es lo que yo vi O sea Para mí Va un poco Como ese 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 paco Que Es como Que se maten Entre ellos Si se matan Entre ellos Mejor para mí Mientras No se salga Todo de madre Hago un poco Vista gorda Vista gorda Exacto Vista gorda Es la palabra Correcta No sé si Alguien más Quiere agregar Algo con respecto A Rodman Se nos queda Algo en el tintero Alguien se quiere Tener algo más ahí Catalina Algo más Que agregar En defensa A esta película Tú que la disfrutaste Más que nosotros Claramente Me la veré Dos veces Me la volvería a ver Porque me gustó Pero bueno Yo creo que La libertad del cine Es eso Que a cada uno Le gusta Y yo creo que Lo que habéis dicho Es importante O sea Guy Ritchie No es para el gusto De todo el mundo Entonces yo creo Que él tiene su público Tiene sus fans Y esto es como Woody Allen O sea Hay gente que odia Woody Allen Y hay gente que le encanta Y Guy Ritchie Tiene lo mismo Hace películas buenas Y a veces No le ha acertado Y él tiene su público Y yo creo que Uno va creciendo con él Y va madurando Con sus películas A mí yo creo que Es una película Bastante detallista Y como le digo El mensaje final Incluso justifica Tú dices que Que los nombres No justificaban Pero si te fijas En el último bloque Lo que él Dice al principio De los nombres Del título De su último bloque Es cuando él mismo lee Lo que llega De lo que había Los síntomas Y por qué murió su hijo Entonces A la vez Que él retoma Para vengarse Y la pregunta final Es si valía la pena o no Sí Yo insisto O sea Yo creo Así que vuelva a ver Qué es lo que dice El automóvil Porque ahí está la respuesta Cuando Dani García Le dice valió la pena O todo listo Y ahí está la respuesta No, sí Yo te insisto O sea Mi problema con los nombres Es que claro Deberían Está claro El significado Que tienen Si yo En ese sentido Está Pero siento Que no le aportan Ningún En esta separación Episódica Que plantea Richie Que propone Richie De verdad Siento que Probablemente Él coloca Los títulos Tratando de Como De alguna manera Contextualizar Ese episodio ¿Te fijas ahí? Porque No recuerdo Busqué ahora rápidamente En internet Los nombres Porque yo me acuerdo Que ese día Los fui revisando En función de lo que era No los tengo ahora La mano El del medio Se llama Bad animals Claro Pero me imagino Que es porque Los gallos Son todos malos No sé Yo no entendí mucho Por qué se llama así Para allá voy Porque en el fondo Son conceptos Que se ocupan En algún diálogo De De la película Sí De ese episodio O sea El título De ese segmento Se ocupa En algún momento En un diálogo Para destacar Algún elemento De una conversación O de una descripción Entonces Por eso te digo Que en ese juego Es como cuando A mí me da un poco Me da un poco de rabia Porque me da esa sensación Que el director Trata de ser El más inteligente De la clase Es como que dice Mira Te lo puse aquí Que suena bonito Que se ve cool ¿Cachai? Y por eso te va a gustar Eso es lo que me incomodó De esos títulos ¿Cachai? Entiendo perfectamente Por qué los coloca ¿Cachai? Pero sobre todo En el episodio final Y aquí Spoiler Por si alguien No lo ha visto Pero para poder Explicar el punto Efectivamente El capítulo final Se llama como Vaso Hígado Riñón Pulmón Corazón Son como cinco partes Del cuerpo Cuatro partes del cuerpo Que son efectivamente Los balazos Que sufrió el hijo Cuando lo matan Y obviamente Jason Statham Llega Y cuando está matando A este personaje Lo que hace es Dispararle en la misma zona ¿Te fijas? Y le va diciendo En el fondo Y toma el balazo Entonces Claro Siento que El título Claro Podría funcionar Si es que no me dices Después No me lo tiras en la cara Y me dices Mira Lo puse en el momento cool En el momento culmina De la película Te puse el título Eso es lo que me molesta De cómo lo utiliza ¿Te fijas? No tiene que ver Con que sea episodica La película Sino que tiene que ver Con la utilización Que le hace De este elemento Eso es lo que Me complicó un poco No sé ¿Alguien iba a decir algo? La Marisa creo que iba Lo que pasa es que a mí Cuando vi el primer título Yo dije Oye Tarantino hace eso Y igual lo encuentro peligroso Porque Tarantino Bueno Yo tengo que decirle A la A la Catalina Que yo soy súper fan De Tarantino Y tú tenés razón En eso que dices Que a uno No siempre le gusta Un director Que a mucha gente Le gusta Porque Tarantino Hay gente que lo detesta Y lo odia Y hay gente que lo ama Y yo Por ejemplo Yo Yo lo amo Y no encuentro Todas sus películas Excelentes Pero Las encuentro todas buenas Y algunas las encuentro Obras de arte ¿Cachai? Y él tiene eso De hacer De hacer capítulos Como que estuviera Leyendo un libro No sé Porque Pero yo siento Pero por ejemplo Las películas De Tarantino Funcionan Porque te tiene un título Y tú Más que que él Te diga En el guión Con las palabras En un diálogo Qué es lo que Qué significa El título Del episodio Él te lo dice Con la historia ¿Cachai? Entonces A mí también Sobraron Esto Me sobró No 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 me pareció Que fuera importante No me pareció Que Que le añadiera A la película El que él Separara En capítulos Y los nombres Los encontré Tal vez El último Podría ser Que tiene algo Que ver Pero los otros No 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 Yo no Bueno Yo no Yo no Conozco tanto Yo creo que no le quitan Ni le pone Yo creo que están Está bien No dije que le quitaba Dije que no era necesario O sea No le agrega No le Yo no le aporto Yo no conozco mucho a que Richie Porque no he visto muchas películas de él Por lo tanto no puedo opinar Yo no sé si el gallo es pretencioso Si es Pasado a caca Como ustedes dicen Del Del Iñárritu Pero sí me parece un poco pretencioso El Eso Y creo que él quiso hacer Una historia Yo me acuerdo que Snatche Era como desordenada ¿Cierto? Así como que la contó Pero tú la entiendes Perfectamente Tú no Yo me acuerdo Que no necesité Que me explicara nada Y si algo me molestó En esta película Y me molesta Siempre que lo hacen Los directores Es que me explicara Cosas que ya eran Obvias Que ya estaban explicadas ¿Me entendí? O sea No No era necesario Que me contara Todo lo que había pasado Para atrás Que me presentara Tan Tan así Personaje Por personaje A esta banda De gallos Que Que En el asesinato De su hijo Yo creo que Tal vez En una A mí me encantan Las historias Contadas No linealmente Me gustan mucho Pero cuando Están bien unidas Cuando Cuando lo no lineal Cuando el salto Temporal Tiene Tiene que ver Es importante Y Y te explica Cosas que En el presente No están explicadas Acá Creo que no era Tan necesario Yo Primero tú Te das cuenta Que el gallo Bueno Yo Como no he visto Otras películas de él Yo no sé Si quiere esa cara Siempre Pero acá tiene La misma cara Todas las películas Y es una cara De un gallo Que no está ni ahí Con nadie Que no le importa nada Y que No Le tiene Ni un apego A nada Ni a la vida Si se quiera Porque se arriesga Y que se Y ya ¿Qué pasa Cuando hay un personaje Que así tú sabes? Y bueno Y la película Se llama La ira de un hombre O sea Uno sabe Que algo le pasó En la vida A él Que Que ¿Cómo se llama? Que él está Provocando Esto que él está haciendo La verdad Insisto Yo no soy La más avispapa Entender este tipo De cosas Pero yo entendí Que él Ligerito Entendí Que él Se había metido En esta pega Porque necesitaba Vengarse de alguien Que tenía que ver Con esta Con esta pega Donde él estaba Eso 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 se Se entiende Entonces Que me lo expliquen Tan Claramente Así como A ver Si no hay Cachado todavía ¿Qué le pasó A este gallo? Toma Ahí tení Y después Incluso Disculpa Freddy Y después Cuando ya Termina Todo este Viaje al pasado Me explica De nuevo El principio De la película Me pone Todo lo que Le pasa A él Al principio Pero si Yo Yo ya Sabía Desde antes Que él Estaba ahí Por algo Que él No estaba Buscando Pega Porque necesitaba Las lucas Para pagar El arriendo ¿Me entendí? Él tenía Una agenda Él Él sabía Lo que quería Y él Eso ya lo Entendí ¿Por qué me lo Explicáis de nuevo? Eso es lo que A mí me molestaba Es que Que me vuelvan A explicar Y que pierdan Tiempo Aunque la película Para mí Una película De dos horas No es larga Pero creo Que podría Durar mucho menos Y a lo mejor Si hubiera Ordenado el tiempo Si hubiera Sacado Todas las explicaciones De más Habría que Una película Bastante mejor Y si hubiera Sacado como Detalles Que no tienen Ninguna importancia Para la historia ¿Estás ahí? Entonces Eso me pasó O sea No sé Si saliera Un Guy Richie Scott Y que la cortara En vez de alargarla No sé Si sería mejor Tal vez Sería igual Para mi ojo Pero Creo que Así tal como La hizo No la chuntó Para nada Mucho menos Puntería Que el personaje El director Oye Freddy Tu comentario Y para ir Cerrando Si es que No Era Que Yo lo que Quería comentar Acerca de que Desde un principio Sabía que era una venganza Si eso Está en el trailer Pero Bueno es que yo no veo Trailer Porque para qué Si veía el trailer O en la Sinoxi Que te cuentan Antes de la película Que te dice La Sinoxi Alguien más Quiere agregar algo Sobre esta O pasamos A la siguiente Nomás Bueno Otra película De las grandes Esta si Insisto yo Esta es de los Transatlánticos De Disney Y que probablemente Si hubiésemos tenido La oportunidad De verla En las salas De cine Hubiese implicado Tener Santiago Empapelado Completo Con publicidad De Cruella Película De El director Crick Gillespie No sé cómo se pronunciará Ahí pero es como Gillespie Y protagonizada Por una Gloriosa Emma Y por una Aún más grandiosa Emma Thompson Las emas Rivalizando ahí Las emas Robándose La pantalla Bueno Básicamente Cruel es una historia De origen Del clásico Villano De los 101 Dalmatas Y Nada Como buena historia De origen No tiene No tiene mucho sentido Que trate de explicar Algo El tráiler De la película Era muy decidido Era en ese sentido Claramente Son los primeros años De Cruella De Bill Y vemos literalmente El nacimiento De este personaje Así que Para abrir los fuegos Liz Cuéntanos ¿Qué te pareció Cruella? Para mí A mí Hubo cosas Que me gustó De Cruella Las emas Como dices tú Están bien La historia Igual Me entretuve Viendola Pero Un pequeño detalle Siento como que A la A la Cruella No A la Emma Le faltó Maldad Como que Hubo cosas Que me encantaron Como por ejemplo Las apariciones Que hacía ella Las encontré Espectaculares Lo mejor De la película Cada vez Que ella aparecía Para Embarrar A la baronesa Que es su rival Que era la La Emma Thompson Y Encontré que era Pero maravilloso Y La vestimenta Era Pero Hermosa Se pasaron Visualmente Increíble Me encantó Muchos vestuarios Las actuaciones Estos dos amigos Que tenía Como que de repente Que le faltaba Un poquito Ser más gracioso Como que Las tallas No les resultaban También Eran más graciosos Los perritos Me reí mucho Con los perros Que Después Caché que Algunos eran reales Y otros Eran hechos Como se dice No Virtualmente Digitalmente Claro Sí Pero yo encontré Que Los perritos Estos que tenían Eran bien graciosos En cambio La dupla de amigos Les faltaba Como Chispa En algunos minutos Algunas Hayas resultado En que yo tengo Tanto Y Y eso Como que Igual Lo pasé bien Viéndola Pero siento Que Le faltó Le faltó A la vía Nadie Más Más Maldad Freddy ¿Qué te pareció Cruella? Oye Perdón Claudio Ahí Cruella No me gustó Tanto No me gustó Tanto Igual Lo que Hice Igual La parte Del vestuario Que Es una cuestión Espectacular Y esto Muy sacada Estaba leyendo Que Estaba El escrito De la De la Que hizo El 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 Diablo Viste De Praga Que está Sacada Mucho Hay Casi Una 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 copia En ese Sentido Que participó En el guión Disculpa Freddy La Yo noté El nombre Acá Sí Al Aline Bosch Exacto Ella es la Escritora De David Guadá Exacto Acá fue La productora Y la guionista Entonces Como que En muchos puntos Por eso Está muy sacada De esa parte Por eso Esa parte Con la parte De vestuario La parte De color La parte De fotografía Es un punto Súper alto La actuación De la Emma Stone También La Emma Thompson Espectacular O la historia Como es como Una copia De esto Del Diablo Viste De Praga Como que Esa parte Que no me Igual No me gustó Mucho Lo otro Esta cuestión De que De la Romantización De los Villanos Que se viene Haciendo Con lo que Hicieron Con el Joker Con lo que Hicieron ahora Con Cruella O con lo que Habían hecho Con Maléfica Que esto De cambiar A los villanos Que ya no sean Tan villanos Que sean buenos No sé No sé si No sé si Me gusta Un poco En cambio Acá en esto Realmente cambian Completamente La historia Ya no La Cruella Tú esta Cruella No la veí Haciendo lo que Matando A los Dalmatas Para hacerse el abrigo Entonces Tiene mascota Sí Entonces ¿En qué momento Se jodió En qué momento Se jodió El personaje Claro Para terminar Queriendo hacerse El abrigo Entonces A todo esto Leyendo también La Glenn Gloss Está Como productora De esta película Como productora Y lo otro Lo que tú decías También Liz El hecho de que En esta película Los perros Se ocupan Ocupan los perros Solamente para la foto Pero en casi Toda la escena Son los perros CGI Los que hacen Toda la escena Los perros Tocando cosas Robando Haciendo cosas Los movimientos Entonces CGI Y los perros Cuando está con la foto Moviéndose Son los reales Pero después En algunas partes Como que se nota El perro Medio CGI Cuando los perros Dalmatas Empiezan a corretear A la niñita chica Es como que Se nota un poco El CGI del perro Pero Pero en sí En sí La Emma Stone Si querían hacer Lo que Lo que era el Joker Y si la Emma Stone Va a postular al Oscar Con esta Yo creo que no No creo No, yo creo que no Solo un paréntesis Ahí Freddy Yo creo que efectivamente Lo que tú decías Es cierto Una de las cosas Que más salen Perjudicadas De las películas Son el tema De los efectos visuales Como que efectivamente Hay momentos Donde los efectos visuales Cuando tú Las estás viendo En las pantallas De televisión Como que hay algunos Que saltan más Sobre tu cara De alguna manera Que cuando lo estoy viendo En el cine En el cine Como que todo está Mucho más pulcro No sé Si era un tema De claro De cómo se piensan Las películas Etcétera Que te genera Esa sensación Pero efectivamente A mí me ha pasado Harto Que siento que Los efectos especiales En algunos casos Se notan demasiado Claudio Iba a hablar tú Antes de que Le diera la palabra A Freddy Sí Sí A mí Cruella No la pasé mal Viéndola No sé Si estoy Estando de acuerdo Con el Freddy Con esto De romantizar Los personajes Los villanos Digamos Se me ocurrió Ver el fin de semana 101 Dálmatas O La noche De las narices Frías Así la encontré En Disney Plus Que es el nombre Que lo conocimos Nosotros Acá en Sudamérica Nos reímos De la todo gas Español Y una película Como 101 Dálmatas La llaman así Bueno En fin La hipocresía Para encontrarme Que efectivamente Cruella Es un personaje Absolutamente Pop Pero frívolo O sea En esa época Los personajes De las películas De Disney Eran absolutamente Bidimensionales El malo Era malo Y Cruella Era mala Era mala Era un personaje Extravagante Que quería hacerse El vestido De perrito Y que había Más atrás De Cruella Nada Y así era el personaje Y si mal No me acuerdo Yo vi La 101 Dálmatas Creo que vi La primera live action Con la Glenn Close No recuerdo No recuerdo Haber visto la 2 O la encontré Tan mala Que se me olvidó Pero me da la impresión Que la live action También mantenía Esta esencia Creo que Simplemente Le agregaron A los personajes Que eran papá Le agregan un niño Que en la original No estaba Pero el personaje Cruella Seguía siendo Un personaje Bidimensional Que no tenía Historia para atrás Era un personaje Absolutamente plano Y Y entre tanto Live action Y remake Que está haciendo Disney Que me agarre un villano Lo reinterprete Porque más que una película De origen Para mí Es una reinterpretación Del personaje Cruella Yo lo aplaudo Y ojalá Ojalá fueran así Por último Está bien El resultado Puede que no te guste Finalmente Pero por último Ya hay una apuesta ¿Cachai? O sea Vuelvo a tomar el ejemplo No es No es hacerme El Rey León Exactamente igual Con una tecnología Increíble Que yo miro la forma Y quedo loco Viendo la forma Pero el contenido Es exactamente igual Pero termina siendo Medio estéril Siendo que aquí La película Yo creo que la película Sale bien para Yo encuentro que sale bien para Me pareció súper interesante La forma en que te plantean El El personaje Me acuerdo de cuando se Cuando se Se anunció Cuando se anunció Cruella Que venía Cruella Como que todos los memes Y toda la gente Que yo sigo Que habla de cine El Hermes Y otros personajes más Como que Como que miraban Con mucha desconfianza Como que pensaban que Creo que el Hermes decía Ah Se imaginan que Cruella va a terminar Con ella Tomando un cigarro Y diciendo Me llamo Cruella Y la película Te da Inmediatamente Te dice que No es así ¿Cachai? Acá hay un tema Digamos Esto Esto Marisa Marisa me va a saltar Encima Y me va a arañar Pero voy a decir Guardando la distancia Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una suerte De Breaking Bad Oh Puta madre Todavía no Marisa Todavía no Todavía no Marisa Yo sé Yo sé Pero digo Guardando Las distancias Aquí tenemos Un personaje Que se vuelve Malo A eso estoy Parafraseando Con Breaking Bad Eso significa Breaking Bad Volverse malo Este personaje Se va volviendo malo Por las circunstancias Porque Definitivamente Como que Como te cuentan La película La vida La trató Muy mal Y el momento En que ella Descubre Que vivió Una mentira Claro Cualquiera Sechala Pero No Bien Me gustó Esa cosa Dinámica Moderna También Yo tengo Ese barómetro Que es mi hija Este tipo De películas Las veo Con mi hija Si bien No es muy exigente La 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 Le gustaron Los personajes Le gustó Cruela Ojo Ella vio Cruela Sin saber Quién Era Cruela Cachaba O sea Entendía Percibía Que era un Personaje Importante Pero Me preguntaba No ha visto Lo siento Un dalmatas No Nunca Y la vimos El domingo Le dije Ya veamos Veamos Las noches Las narices Frías Cachate Vi Lo siento Un dalmatas Después de ver El conjuro Tres Parejito Una Una joya Y ahí Ella entendió El personaje Digamos Pero O de dónde Venía Cuál era su Bacá Por qué Disney Estaba haciendo Eso Pero a ella Le gustó Le encontró Mucha hora La Cruela Entonces Y la vio Completa Hicimos cabrita Y nos sentábamos Y estuvo Siempre atenta La tuve que ver En español Obviamente Pero Pero eso O sea Yo no me quedo Con un mal sabor De boca De Cruela Si me van a hacer Reinterpretaciones Prefiero que la hagan Así Ahora que viene La Sirenita Que en la próxima Live action Ojalá sea Una reinterpretación Más que Y la Úrsula Y la Úrsula Va a ser la buena No 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 sé No sé No sé Si tanto No sé Si tanto Oye En los tiempos De las reivindicaciones Ojo ahí Que la Sirenita Ya tiene harto Que perder También O sea O sea Ya Ya hay polémica Porque la Sirenita Es morena Y para todo el mundo Es como Ay Pero si la Sirenita Era colorina ¿Cachai? Pero Pero claro Que no quede solo En un cambio Que no sea Que no quede en un cambio Cosmético solamente Que sean cambios cosméticos Pero la historia Sea la misma ¿Cachai? Es simplemente eso Eso Me quiero colgar Me quiero colgar De lo que decía el Claudio Pero yo también tengo Mi hija tiene 6 años Es un poquito más chica Que la del Claudio Y enganchó Es un poco más exigente Así que la del Claudio Pero enganchó Brutalmente Con la película O sea Ella llegó Porque yo empecé a verla Como tenía este El rango de edad Creo que está como Para mayores de 13 Creo que está Catalogada Entonces yo empecé A verla como solo Para primero tantear A ver si después Se la mostró a la Ema Y la cosa es que De repente se coló En la película Cuando llevaba como 5 o 10 minutos Y la verdad es que Enganchó Y no la pude sacar Más de la pieza Hasta que terminó La película Y está ahí hablando De una película Que dura 2 horas Entonces Para la Ema Es un rango de tiempo Difícil Porque ella generalmente Perdía la concentración A la hora y cuarto Ya no abandonaba Y aquí la vio completa Pero Pensando un poco En la película Yo tengo súper claro Por qué Cruela No me aburre ¿Cachai? O sea Cruela Llevamos 10 años Hablando de la fábrica De salchichas De Disney Entonces Cruela tiene Todos los elementos Necesarios Para Que efectivamente Uno como espectador Nunca Nunca te sientas aburrido Porque O te ponen Una escena de acción Demasiado entretenida O te ponen Una canción Con la que tú enganchás Y te ponés como A bailar un poco Viendo la película O te ponen Un elemento llamativo Entonces Claro La película Yo creo que están contados Con cronómetros Una cuestión que está hecha Con reloj Para irte poniendo las cosas Para no perderte Cuando la película Puede empezar a caer Algo bien entretenido Que pase el perro Haciendo una gracia Que entre Cruela Sensacional Que tengamos un momento Wow Entonces Tengo súper claro Que estoy ante una película Que efectivamente No me da Nada Como decirlo Nada Nada nuevo Nada novedoso Nada excepcional No me está contando Una historia Que yo vaya a comentar La mañana Porque me dio vuelta La cabeza No Pero estoy hablando De una película Que está hecha Con cronómetro Con cronómetro Disney Para que efectivamente La gente salga y diga ¿Sabes qué? Lo pasé bien Me entretuve Y yo creo que Ese es el logro De Cruela ¿Cachai? Que tú la ves Y ¿Y qué hay con esa sensación? Como de ¿Sabes qué? Bien Sé que Sé que En el rango De calidad Probablemente Estamos hablando De una película Que con suerte Va a estar en la media O sea La mayoría La mayoría De los críticos Convencionales Más que nada Mediocre Pero sabés Que hay ciertas cosas Que a mí me entretuvieron Entonces Claro Ahí hay como que Hacer esta separación De perfiles Efectivamente ¿Es una película Que va a trascender Por su diseño Por su dinámica? No Es lo absoluto ¿Es una película Que tú pagás La entrada feliz Para ir con tu cabrón chico A pasar un rato entretenido? Absolutamente Y se paga completamente Y en ese sentido Yo creo que ahí está La gran gracia de Cruela Que tenía que reinventar Un personaje Como decía Claudio Que tenía cero background Que tenía nada De donde agarrarse Y le logran dar Un contexto Y en esa En esa búsqueda Salen airosos Yo siento que Lo voy a hacer De buena manera Cosas que me gustaron mucho La niña que hace de Cruela Que es la Busqué el nombre Para no saber Que es la Tipper Safer Cleveland Yo la encontré adorable O sea Yo estaba Con esos 10 minutos Que ven en pantalla Adorable Los 10-15 minutos De iniciar la película La encontré Increíble Mejor que la Maston Sí Denle todos los premios A ella Yo la encontré Fascinante De verdad Aparte Tiene unos ojos Increíbles Cachai Que como se robaban La pantalla En octubre En octubre Van a estar De moda Peluca Blanco y negro Absolutamente Se viene El disfraz De Halloween De Cruela Con todo Encontré Que ella Es muy bien Y tengo Súper claro Las cosas Que no me gustan O sea El humor A veces Se siente Súper forzado Como en las Fórmulas Marvel Hay unos personajes Que están puestos En la película Solo para que El guión se mueva Esta amiga Que después es periodista Solo puede estar Para que el guión Se mueva Cachai O sea No tiene otro sentido Cachai En la película Hay personajes Pero ella es la Anita Es la continuación Sí Yo estoy de acuerdo Pero en esta película Ella perfectamente Podría no estar Y no pasa nada Cachai O sea No tiene sentido Hay personajes ambivos Cachai Que efectivamente No Tú nunca sabís Cuáles tienen En la pantalla Pero sus motivaciones Siempre son poco Claves Entonces Tengo súper Claro Que como te digo Es una película Que para mí Nunca va a pasar De la media Pero que por el contrario Logra cumplir El objetivo Que es Entretener Y son esas películas Que uno lo dejan Con esta sensación De Que rabia Esto no me debería Haber gustado Pero me gustó Lo pasé bien Cachai Esa es como un poco La sensación Que tengo yo Catalina ¿A ti qué te pareció Cruela? Tiene El nivel de emoción Comparado con Ratton Man Aquí se notó No estuvo mal ¿Algo más Que agregarle La cruela? Bueno Tiene un vestuario Bastante bueno Es un vestuario Que ustedes Todos lo han comentado Lo fue la diseñadora Jenny Vivan Que fue ganadora De dos premios Oscar Y la conocen Max Full Road Sí Exacto Y eso se nota Y además que también Si ustedes ven Mi canal de YouTube Yo ahí les hice Un especial De cómo se hizo Y se preparó El vestuario Entonces ella Yo son del Reino Unido Y ella también Se identificó Mucho En el año 70 Fue a Parajes de Notting Hill Donde están Los mercadillos Y fue buscando ropa Ambientó El vestuario De más Un rockero En los años 70 Y para la rica De Emma Thompson Lo hizo más Orientado A los diseñadores Como Christian Dior Y se le ve Sobre todo Porque son esos Corsés ceñidos De los vestidos Pero también Bastante altos En los hombros Y eso es típico De Christian Dior Y de Alexander McQueen Que se destacan En aquellos colores Entonces en ese aspecto Yo creo que la película Tiene bastante que destacar En cuanto a vestuario Es muy ágil Tiene bastante ambiente Sí Ya sabemos El cosplay favorito De todos los Comic Con Futuros Y también de Halloween Así que Dejó bastantes ideas Y que Ha sido bastante Exequible Porque más allá De la película Todos usamos blanco Y negro Y un poquito rojo Y ya tenemos Actuela Respecto a la edad Me estaba escuchando Atenta Lo que vosotros decíais Sobre los niños Porque Yo sí considero Que es Para las mayores De 13 años Por el mensaje Que deja Porque para mí Creo que El mostrar De que es robar Y engañar Y que suena Como bien Como que es un buen ambiente No estoy muy de acuerdo Y ella lo deja Como que es algo Que es muy light Muy Lo deja así Como un desliz De que es posible De que lo justifica Y yo creo Que no está justificada Sus acciones Porque retóricamente No son las correctas Posteriormente Yo creo que Que sí Que ha llegado Un nivel muy clásico De Disney Deja muchos mensajes Subliminares Sobre todo Para el final De la película Como ella dice No cruela Que es débil Que es como el diablo Que incluso quita el cartel Que poniéndolo Como el infierno Y el final Es bastante simbólico De otras logias Me pareció Muy logia Y yo creo Que sí Que creo Que Disney Deja muchos Mensajes subliminares Son Estamos de acuerdo Que ellos vayan A nuestros hijos O niños No lo sé Yo creo que No podría recomendar Para todo público Yo creo que Es bueno Que los papás Lo vean Y que ellos Determinen Como ustedes Que han madurado Y que han dicho Bueno pues sí Me parece que Es una película A complementar Para los niños En cuanto Lo que es Cineografía Visual Y efectos especiales También logran En televisión Se pierden muchísimo Entonces No es lo mismo Verlo en la gran pantalla Que uno como que Se sumerge Y de hecho El televisor Acelera un poco Ese mecanismo Entonces por eso Es que vemos Muchos detalles Como decía De efectos especiales Mientras cuando estamos En el cine Van Son varios segundos Ínfimo Pero sí Cuando uno está En el cine No lo ve Y no lo aprecia Y cuando está En televisión Sí que ve Todos esos fallos Entonces sí que se nota Posteriormente Yo creo que Le da bastante margen A lo que es la película Sí Es bastante simple El guión Porque es muy obvio Y Entonces Es bastante predecible No causa más Yo creo que la gente Va con un poco De De Se confunde Porque el trailer Da la impresión De que es una película Bastante malévola Y después Cuando uno termina Viendo la película Resulta ser una guerra Entre dos mujeres Que Cual él tiene más ego Y cual él hace Un vestuario más excelente Entonces Es contraproducente A lo que más Lo que uno espera Como expectativa Cuando uno ve el trailer ¿No? Mucha gente Espera ver una película De un personaje Mucho más malvado Y resulta que Cruella es una persona Bastante Común Y que simplemente Ella pues Ha sido golpeada Por la vida Y que se ve Enfrentada A sobrevivir Y esa supervivencia Hace que ella Vaya siendo como él Sí, pues Mucha gente Mucha gente Iba a ver el Joker Y se encontró Con una película Completamente distinta Marisita La romantización Del villano Una cosa así De Cosima De darle una vuelta Al villano Que no sea tan Darle Tan malo Marisita Creo que me faltas Tú con Cruella Sí A mí me pasó Lo mismo que a Freddy Encontré como que Tan Redimiento A esta Villana Que es como Una de las más crueles Del universo Disney A mí me pasa Ustedes saben Que yo no soy Muy fan De las películas Disney Para Para cada uno Es chico La encuentro Casi terrorífica Yo recuerdo Siempre les cuento Que yo Cuando iba al cine Me llevaban Como gran cosa A ver Cine Películas Que se yo De Dumbo Pinocho Que se yo Esta también Yo lloraba Y lo pasaba Súper mal Me daba pánico Tenía Ahora Yo sé que Los ocho años De ahora No son los ocho años Que tuve yo Hace como No sé Como cien años Pero Pero igual Niños son niños Y a mí me daban Mucho miedo No me gustaban Las películas Disney Y no me gustan O sea Yo Ponte tú Que alguien dijo Que esta película Es mayores de trece Ya pues Está bien Mayores de trece Pero la que Vimos nosotros La 101 Dálmata Era para mayores Y menores Y lo voy a O sea Había una mujer Mala Que quería matar Perritos ¿Cachai? O sea En otros parámetros Sí Bueno A mí Debo decir Que al principio Me gustó mucho Yo Yo estaba dispuesta A ver una porquería O sea Porque ya A mí me cargó El Rey León Esta del John Favreau A mí no me gusta mucho Ni los remakes Ni las historias de origen Que no son tan necesarias O que nadie ha pedido ¿Cachai? Y esta creo que No recuerdo Como que de repente apareció Ya Vamos a hacer la historia De origen De la escuela de No puedo decir Que no me gustó Al principio me gustó Harto Después me fue gustando menos Pero No terminé Así como La película Diablo Pero Me decepcionó Porque creo que Tenía así como Un tremendo cast Un tremendo Diseño De vestuario Tenía Estaba como Súper bien hecha Súper buen soundtrack Excelente O sea Es que ¿Sabes lo que pasa? A mí me gustó Cuando se dan Como a la segura Con el soundtrack Porque hay tanta 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 Música Que tú Podías agarrar Muchas canciones Buenas Que no son tan conocidas Que no son tan famosas Y de repente Te causan El impacto Que tú Estás buscando Siento Siento que cuando Ponías una canción Tan conocida En una película Necesitáis que la escena Donde Donde insertáis la canción Sea tanto O más poderosa Que la canción Que la canción Levante la escena Pero no Que termine Superando la escena ¿Me entendí? Y eso me pasó A mí me pasó Que muchas canciones Estaban Como mal ubicadas Mal puestas No estaban bien usadas Y no me Como se usa mucho Decir ahora No había como Una relación Entre la canción Que puede ser Que la canción Tenga que ver No sé Por la letra Por la música Por el tono Porque es triste Porque es alegre Porque es rockera Que tenga que ver Con la escena Pero aquí A mí me Pucha No pude verla de nuevo Quería verla de nuevo Porque cuando la vi La vi donde era Gaby No pude anotar No llevé mi cuerno de nota Para ir anotado Como Porque hubo canciones Que estaban bien puestas Que estaban muy bien usadas Pero hubo Que de verdad Me Me molestaron ¿Cachai? Si era una historia De origen Yo creo que Tenía que empalmar Con la que venía ¿Cierto? Por lo tanto Ya Ahí nos pusieron A la Anita Y al Marío O sea Que en el fondo Como las apariciones De C-3PO Y R2 R2 En las películas De Star Wars Que uno dice ¿Para qué los Si sabemos que existen Y que van a aparecer Después ¿Cachai? Me pareció Esa forma De insertar Estos dos personajes Y pero Estos dos personajes Puestos ahí Me dicen Que esta es La precuela O la historia De origen De la cruela Que viene después En 101 Dálmatas Y resulta Que esta es Otela Porque no es tan mala Porque Porque claro Me tratan De contar Por qué Quería matar Estos Criaban Los Dálmatas Si por Su buena Razón Ella Pero resulta Que no No llegó Nunca No llegué Nunca A verla Tan malvada Como para Que fuera La misma Mujer Que después Se quiera Hacer un abrigo Con perritos ¿Cachai? Matar perritos Simplemente Porque quiere Tener un abrigo Con spots Entonces No me No me No puedo Contar a los dos Personajes No me hicieron A la cruela Tan mala Como de verdad La misma Yo creo Que es demasiado Simpática Ella Aunque Ella es Súper buena Actriz Entonces Yo creo Que Si ponen Un guión En donde La cruela Fuera Malvada Como lo es La La cruela Original Yo creo Que a ella Le hubiera Salido Excelente Ah Porque Ella tiene 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 Eh Es divertida ¿Cachai? Es muy pesada Porque cuando Hacían Esta competencia Entre las dos Y ella Ella Puede ser Muy desagradable Muy pesada Y Y qué sé yo Pero no Nunca llega a ser La El personaje En el que Supuestamente Se convierte Después No No me apareció Y una cosa Que me Que me Me molestaba Pero no sé Si es tontera A lo mejor Es tontera Mía Es que la Emma Stone Iba y venía Con su acento Británico Habla Y Porque No porque De verdad Ella Yo Yo no Creo que hay una película Donde hace de inglesa Y hace muy bien el acento O sea Ella no es que no pueda hacerlo La favorita Esa No me acordaba Qué película es Yo no la he visto Así que no puedo saber Qué Cómo es su acento Pero igual No me tinca Que ella no pueda hacerlo Porque Es la Emma Stone ¿Cachai? Yo creo que le pueden pedir Lo que quieran A la Emma Stone Que hable chino Y va a hablar chino Pero acá Ella ahí me venía Con el acento Salía Empezaba Empezaba una frase Con british Y terminaba Con gringa Y eso me Trontera mía Puede ser Porque como que Nadie más Ha tenido Comentarios Respecto a esto Pero a mí Me molestaba O sea Yo decía Ya de siete ¿Somos gringas O somos Marisa Yo no sé Hablar español Y me estáis pidiendo Que identifique British Versus Gringo No tengo Ni una posibilidad No tengo Ni una posibilidad Pero bueno Eso es como un detalle Que no anda lo mismo Y con respecto A lo de El diablo Usa Prada A mí me gustaron Esas escenas Es que La Emma Emma ¿Cuánto? Puta La Emma No la es La otra La Emma Thompson Es una de mis actrices Favoritas Y me encanta Me encanta ella Creo que acá está Chuta Está tan tan bien Que como que Igual le pone un poco La pata encima A la Emma Stone Como Sobre todo como mala Porque ella Sí que es mala Sí Ella que es mala ¿Cachai? Ella es mala Porque Por el gusto De ser mala Disfruta siendo mala Y esa Escenas que te da Hay como Unas cuantas escenas En donde Son calcadas Al diablo Usa Prada Ahí la comparación Con la Meryl Streep Un poco No Es que Sabés que La Emma Thompson Es tan bacán Que si No sé si fue Homenaje No sé si fue Qué Qué fue Pero le salió Súper bien No es No A mí no me molestó Él Ah ya Está igual que La Meryl Streep No Siento que también Ella es Mi actin favorita Creo que La Emma Thompson Se la puede De más Pueden hacer Un homenaje O lo que sea O imitación No sé Y salir Pero súper airosa Más que airosa De la situación Porque la vieja Es Tremenda Entonces Esas partes Me gustaron mucho Me la encontré Muy buena Marisa Sabés que A propósito De la YouTube A mí me dio la sensación Muchas veces En esta película De que todo el elenco La estaba pasando demasiado bien De que Me dio esa sensación De como que Que había una compenetración Que tú veis En otras películas Donde tú sentís Que el elenco Como que Está pasándolo bien Como que están disfrutando Lo que están haciendo Como que se están gozando Estos desafíos No sé Yo siempre pongo el ejemplo De Ochan Seleven Donde tú Que todos esos buenos Son amigos Que rodean juntos Entonces Esa química Se traspasa En la pantalla Yo siento que aquí La escena de matón De las emas Se nota esa Esa como buena vibra Que deben haber conversado Su escena Lo deben haber debatido Los gestos Como hacer ciertas cosas Como que eso se traspasó Entonces Me gustó mucho eso Oye En honor al Al tiempo Oye De hecho cortito Para un poco agregar Lo que tú estabas diciendo Yo averigüe Que ellas dos Incluso se hicieron amigas Y almorzaban juntas O sea Decían que no emplearon Para nada método Porque pensemos Que en el diablo Se viste la moda Meryl Streep Con Anne Hathaway No tenían relación Porque Meryl Quería como Tener distancia Y que eso Utilizar método Porque eso también Se traspasara En su personaje A calle Se hicieron Grandes amigas Emma Thompson Se inspiró En la actriz Joan Cranford Y Elizabeth Taylor En la interpretación De su villana Y en el caso De Emma Stone Ella está inspirada En una actriz Que se llamaba Talula Vanher Y de hecho Cuando hay una escena Donde Está Emma Stone Como Como un cama Y está viendo Una película La película Se llama Life Walk Que la tradujeron Como Náufragos Y es de Hitchcock Estriz De Talula Vanher Es la que En la que Se basó La cruela De los dibujos En ella Y está bajando Por lo tanto Emma Stone Incluso dice Que ensayaba La risa De ella En la ducha En ese nivel Así como Unos De películas De películas Efectivamente Pues claro Los valores Morales Que en esta película Son horribles No hay nada positivo Que rescatar acá Y efectivamente Claro Lo interesante Es que los niños Generalmente No se fijan En esas cosas Yo siempre pongo El ejemplo De que Con mi hija Vimos Toda la saga De los monstruos De la Universal De los años 30 Y mi hija Por ejemplo Adora el personaje De Frankenstein Porque ella Efectivamente Nunca vio El monstruo De partida Porque para ella Frankenstein Nunca lo visualizó Como un monstruo Estoy hablando Que la vimos Cuando ella tenía 5 años Entonces su percepción De la maldad Es súper distinta Y es súper interesante El tema Para revisarlo A lo mejor En algún momento Porque efectivamente Los niños Tienen una percepción Del mundo Que es bien distinta A la que uno Ya tiene preconcebida Y yo que ahora Estoy en el tema Del diplomado de cine Algo hemos conversado De eso De lo que es La mirada La mirada inocente Versus La mirada Más desarrollada Si se quiere Más prejuiciosa Que no ya tiene A esta altura A propósito De la vida Que te ha pasado Un poco por encima Pero igual Es súper interesante Efectivamente Como le explicáis Que Cruella No es un superhéroe No es una buena persona Sino que Es todo lo contrario Es interesante Ponerse En ese plan Bueno De hecho Mi hija Me acá Entró a preguntarme Si amaba el Loki Si se había estrenado Loki Si se estrenó hoy día Aguántame Y la vemos El romance Hay otros villanos Que lo quieren poner De bueno Oye A propósito Eso se me quedó En el tintero Los Estos sidekicks De la De la Cruella También En la película De los Demonitos Son Gallas Súper malos Son Súper crueles Disfrutan Y le llevan Todo El amén A la Cruella Son muy malos Y acá No Son más bien O sea De hecho Había uno Que yo Decía Le decía A la Gabriela En cualquier momento Estos dos Se pueden Atracar Como decíamos Nosotros Como decíamos En mi juventud Porque se veía Como que no sé Si estás enamorado De ella No sé El otro Me pareció Muy simpático Si el El gordito Pero El botija El botija Eran simpáticos No eran malos Ese compadre Súper bien Hay un cambio Súper bien Me gustó Harto Sí Yo lo he visto No sé dónde Pero yo he visto El Paul Walker Trabaja en Aitonia Y también trabaja En una película De Clint Eastwood Que es la de La de Richard Wewell Que es la del De un De un Guardia de seguridad En la En una Olimpiada De Atlanta Que es basada En la vida real De este guardia de seguridad Y él hace El gordito Súper bien Súper bien El moreno El moreno Sí El moreno Era Era Este roadie Medio perno En Yesterday Sí Exacto Ah sí El roadie Del Del principal Sí Qué buena Yesterday Qué ningunidad Hace Manza ¿Te acordáis Cuando la vimos Lins? Vota que nos reímos Estábamos fascinados Con la Lins Y cantamos Todo el rato Oye Y eso Estos Estos tipos Eran como buenos Eran Eran No sé Como estos Como estos Animalitos Amigos Del rey león Chiquitito Del príncipe león Pero oye Timón y pumba Pero Marisa Casi 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 De bueno Pongamos Pongamos esto En el contexto Igual O sea Entre la 101 Dálmata Y esta película Hay por lo menos 30 años De diferencia O sea En 30 años Muchas cosas Te pueden pasar Para perder Los estribos Completamente ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que opino Sobre eso? ¿Sabes la razón Yo opino que Si las cosas Han cambiado Y ya las Perspectivas De la maldad De la Crueldad De la bondad Del heroísmo Son tan distintas Porque chuchas Siguen haciendo Las mismas películas De hace 30 años ¿Qué no me ha sido Una historia De una villana nueva? Como son Las villanas de ahora Que por algo Son malas Porque le mataron El hijo Porque le robaron La guagua Porque le mataron El perro ¿Me entendí? Marketing Eso es puro marketing Eso es la parte Tan fea Es una película Tan hermosa Para ver Pero tiene atrás Una cosa tan fea Que es Lo que decían ustedes Eso del ¿Cuánto se llama? Del timing De como de la fórmula ¿Cachai? Que está tan de moda Entonces Encuentro que Está un poco Respeto Por nosotros Por los que No en este caso Pero en otros casos Ponemos las lucas Para ir a ver la película ¿Cómo que no? Si pagamos Disney Plus Para verla No venga Hay con cuestiones raras Y Claudio Y Claudio pagó 13 lucas Para que todos Pudiéramos ver la película Claudio pagó Las 13 lucas Para todos Claudio nos juició Oigan si Salgamos del bosque Para que la invitada No se nos vaya Antes de que hablemos De la tercera De la única Oye La última película Es la chiquitita Yo quiero agradecer Al podcast Porque me dejaron ponerla Yo vi Little Fish Hace un buen rato Apareció Empezó a aparecer Dentro de los listados Como de las cosas Que había que seguir Dentro de las buenas películas Que habían aparecido Entre finales del 2020 Y principios del 2021 Se entrenó En enero de este año Exacto Y cuando yo la vi Lo que pasa es que En 2020 Porque estuvo en algunos Festivales dando vuelta Entonces No alcanzó a entrar En los festivales No alcanzó Pero no Si estuvo en algunos Por eso tiene fecha 2020 O sea si tú miras Y la ficha En muchos lados Aparece como 2020 Ah sí Entonces Nada Apareció en estos listados Y La verdad es que yo la vi Y como decimos acá Yo que he peinado Para atrás La primera vez que la vi Primero porque Little Fitch Cuenta la historia De Los personajes de Olivia Cooke Y Jack O'Connell En el fondo Que tú los conoces A ellos siendo una pareja Siendo Una pareja constituida Que están viviendo En un mundo Que está golpeado Por una pandemia Una pandemia Desconocida De la cual Nunca te dicen Que la generó Ni en la película Ni en qué se trata Pero esta pandemia Lo que hace es que la gente Pierda sus recuerdos Y lo que hace Aún más aterrador La premisa Es que la gente Pierde sus recuerdos Ya sea Brutalmente O sea De un segundo a otro Te quedas sin recuerdos O Lo vas perdiendo Un poco Tipo Alzheimer Que de alguna manera Te vas quedando Sin los recuerdos De forma paulatina Entonces Te plantea esto Que es un Literalmente Es como un virus No se sabe No se sabe Cómo la gente Llega a contagiarse No se sabe Cómo protegerse Te fijas Una cuestión Que está simplemente Ocurriendo Lo que Te genera Una sensación Constante De angustia Por los personajes Y nada La película Se desarrolla En el fondo En esta sensación De Cómo esta relación Puede sobrevivir En este entorno Donde sabemos Que tarde o temprano Pueden terminar Contagiados De hecho El gran cliebre De la película Es cuando nosotros Vemos que El personaje El Jack O'Connell Termina Empieza a mostrar Los síntomas Y de alguna manera Eso desata El drama A continuación De De la película Esto está dirigido Por Chad Hartigan Director Que le dio like A mi reseña Y estoy muy agradecido Me di vuelta a Twitter Así que no Pero Más allá de la broma Chad Hartigan Es el que dirige Esta película Olivia Cook Estuvo en la producción De esta película También Y hasta donde entiendo Y puedo investigar Aportó muchas ideas Al guión Y muchas cosas De las que ocurren Así que Nada Por Lidl Fitch Es esto Es una historia chiquitita Como les digo De una pareja Que intenta sobrevivir En este entorno Donde efectivamente El gran temor Es a perder Tus recuerdos Y todo lo que eso Conlleva Así que Le quiero dar La primera entrada A Catalina Que es nuestra invitada Que estaba un poco Purada Así que Para que nos cuente Qué le pareció Lidl Fitch Esta invitación No sé si tenía Esta película En el radar Catalina O un poco De sorpresa Había visto El trailer Pero no Estaba en la lista No tenía el apuro Como quien decía Y me alegró mucho Creo que fue Una gran propuesta Fui de menos a más Y me encantó Esas vueltas Que tiene Sobre todo Al final Y cómo lo replantean Las diferentes puntos Del amor Creo que Fue muy bueno A partir que Olivia Cooke Ya la hemos visto En varias ocasiones Esta vez Tuve la oportunidad De ver The Sound of Metal Y creo que ahí Lo hizo Extraordinariamente bien Modern Love También actuó Brillante Y Jack Lo hemos visto También En la película De Jodie Foster Lo hemos visto Junto a Angelina Jolie En Unbreakable Entonces Si también Son dos Dramaturgos Más que actores Que realmente Se caracterizan Y se compenetran Muy bien Plantean Una situación Que estamos viviendo El día a día Que es la pandemia Y cómo nos vemos Encentrados Porque en estos momentos Claro Es una pandemia Como un virus Pero aquí No solamente La gente se enferma Sino que también Los síntomas De esa enfermedad Es el olvido Y cuán importantes Son para nosotros Los recuerdos Y va más allá De la memoria No es lo mismo Recuerdos Que la memoria Porque la memoria Es acordarse El día que hago Donde elegí las llaves Donde elegí el automóvil Cómo te llamas Pero los recuerdos Son invaluables Y eso pasa Cuando a veces Perdemos el móvil O perdemos las cosas Porque decimos Uh, la foto Porque uno quiere recordar Y revivir El momento Hay muchas veces En la vida Que nosotros Tenemos situaciones Y en ese preciso momento No las valoramos Pero solo Cuando las volvemos A recordar Volvemos a revivir Esos sentimientos Y por eso Son tan importantes Nuestros recuerdos Y cómo vamos viendo Que se complementan ¿No? Que ellos van Uno pierde Y el otro gana En cuanto a memoria Y se van recordando Y yo creo que también Me gustó mucho El desenlace Porque también uno entiende Por qué Tenía unos recuerdos Y por qué Ella tenía otros recuerdos Lo vemos Entendemos Por qué Ella decía Que el vestido Cuando se casó Era azul Y él decía Que era blanco Porque él decía Que era invierno Y ella decía Que era verano Y así Va uno comprendiendo Realmente los mensajes Una película reflexiva Que como digo Hay que tenerle paciencia Porque igual A los primeros 20 minutos A lo mejor al público La audiencia No le puede interesar Y como dije Yo fui de menos a más A medida que fue Transcurriendo la película Me fue enganchando Muchísimo más Me fue captivando Y me fue también Interesando más Porque también Es un momento Muy actual Era un futuro No muy lejano Un futuro bastante presente Bastante actual Que replantea Cómo sería para nosotros Verdarlo todo Y yo creo que para Más de alguno Tiene un familiar Con Alzheimer Puede comprender Lo que es El día a día De vivir gente Con esa enfermedad Es una enfermedad Que no solamente Afecta Al paciente Sino afecta Al entorno Porque las personas Que rodean A las personas Que en este caso Simulan Una especie de Alzheimer Sufren Sufren Porque no pueden Compartir Esos momentos De felicidad Y eso suele pasar Con ustedes Con sus amigos Con su familia Incluso ahora Yo los escuchaba Y decía Te acuerdas de aquí Te acuerdas de allá Y claro Ustedes reviven Esos momentos Creo que la música Es sumamente Sutil Y le da A la película Una intensidad Porque hay momentos En que realmente No pasaba nada O sea Eran unas imágenes Muy vagas Y sin embargo Ian DeWitt Logra esa intensidad Le logra Que uno Despierte Esa emoción Que se te ponga La piel de gallina Y que uno Penetre En los problemas De esta pareja Porque esta pareja No son problemas Económicos Sino que también Tiene un problema Del mundo Tenemos que tener en cuenta Que nosotros Como personas Somos Personas También vivimos Como pareja Vivimos como familia Vivimos como amigos Vivimos como ciudadanos Y vivimos como sociedad Y en este instante Vemos que la película Todo va cayendo Como un efecto dominó Cae la sociedad Rápidamente Porque hay una pandemia Cae la familia Porque ella cuando dice Que su hermana Su mamá Recuerda Va cayendo también Sus amigos Porque Recuerdan ni siquiera Quienes son Y hay conflicto Entre la pareja De ellos Y ellos también Tienen temor Van cayendo ellos Como matrimonio Y como amigos Y incluso También caen A sí mismo Como personas Porque ya pierden Su identidad Y cuando la persona La ha perdido todo Solo queda una fuerza Yo quiero aprovechar Lo que decía La Catarina Estos primeros 20 minutos Que a lo mejor Pueden sentirse pesados Y yo son Lo que llamaría Que son Son los 20 minutos Donde de alguna manera Claro Uno elige Interesarse En estos personajes Porque efectivamente En esos primeros 20 minutos No es gran cosa Lo que está pasando Básicamente Lo que estás viendo ahí Es Cómo parte este lazo Y la preocupación De la protagonista Porque ahí parte Con una voz en off De la Olivia Cooke Que está relatando Ciertas cosas Que está comentando Su diario Entonces Estos primeros 20 minutos Son literalmente Cuando te tiran La caña de pescar Cuando te tiran En el suelo Y literalmente Y es cuando uno Emocionalmente Elige ir al viaje Con estos personajes Elige de alguna manera Decir Ya ok Para dónde vamos Con esto Porque la película Tratándose una pandemia Tenía múltiples opciones Y elige quedarse Chiquitita Elige quedarse En esta historia En donde En donde uno ve Cómo evoluciona todo A partir de pequeños Elementos externos Y eso es lo que a mí Me gusta mucho De esta película Porque podría ser Pirotécnica Para mostrar Todo lo que está pasando Sin embargo Elige los detalles Las pequeñas cosas El conflicto De los amigos El carabinero Que te para En el tráfico Y te dice Como Está bien Si nos sentimos bien Por ahora Y te van poniendo Esos pequeños detalles Que te van haciendo El tránsito Para que tú Le vayas tomando El peso a la situación Para que te digas Es más grave Que simplemente Algo Algo transitorio Es algo que Literalmente No tiene arreglo O sea que Cuando llegáis al final Efectivamente Como decías tú Ya está ahí entregado O sea Lo único que te queda Es chapó Tremendo Se cierra el círculo Para mí Yo partí Yo la reseña Le hice En base al juego De los varos chinos Entonces Es decir Chapó Pero Insisto Está mi reseña Claudio ¿A ti qué te pareció Little Fish? Permite Eugenio Ah por favor Dale dale Cata Algo que agregar Complementando Lo que acabas de decir De los detalles Poner mucha atención A cómo comienza Porque uno A mí me pasó De que uno Lo toma muy a la ligera Y es súper importante Los primeros cinco minutos Porque es la clave De la película Entonces Porque termina Muy abrupto Entonces Uno dice ¿Qué pasó? O sea uno no entiende Pero igual Te sorprende Entonces Haces click Que realmente La primera parte Tiene toda una conexión Y en el fondo Es la vida misma Porque es un aro O sea empezamos Como terminamos Y lo que quería Dar el detalle Es que Justo antes Que se haga El epílogo De la película Está este momento En que se apaga Que ellos Retornan al acuario Que era un momento especial Porque la película Se llama Little Fish Entonces Todo va Muy detalles Muy pequeñitos Como los pisecitos Y se apagan Todas las De los acuarios Entonces se van apagando Gradualmente Como efecto dominó Uno a uno A uno a uno Y eso te va demostrando Que toda la película Se fue apagando Cada capítulo Puedo 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 Hasta que realmente Ya no quedó Ninguna esencia Y fue como una especie De apagar una vela Se apaga la luz Exacto Entonces yo creo Que es una película Con mucho simbolismo Una película Que yo creo Que al futuro Puede llegar a ser Incluso hasta de culto Y por supuesto Una película Muy de cine A lo mejor No es para todo público Pero sí Yo creo que no es Una película Despreciable Creo que es una película Que deja un mensaje Muy potente Y a lo mejor Puesto que en este momento Como lo que estamos Viviendo en el día a día Ahora sí Claudio Dale ¿Qué te pareció Little Fish? No sé mucho ¿Qué más Aportar? Las dos primeras personas Las dos primeras personas Que hablaron Impidiaísimas Hablando de la película Creo que ya Ya lo dijeron Todo A mí A mí me tenía Un poco histérico Que Tratando una pandemia No tuviera ninguna medida Seguridad Nadie con mascarilla Ni mascarilla Ni nada Era como que existía Era como que existía este virus Pero ¿Qué hacían para 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 no contagiarse? Pero ojo Que esa es otra señal Entre paréntesis Porque Insisto Hablando de los pequeños Eso de que efectivamente No haya ninguna forma De protección Te deja ver Efectivamente Nadie sabía Contra lo que estaba peleando Y ¿Cachai? Porque si se hubiesen puesto Mascarilla y cosas así Tú decís Ah ok Esto se transmite Por el aire Pero en el fondo De alguna manera Ese también es un pequeño detalle Que te permite De alguna forma Tomarle El peso A lo que está ocurriendo Perdón por la interrupción Dale Eso Yo He visto He estado mirando Así como a Catalina De reojo Mientras hablamos Y cada vez que Alguno de nosotros Echa un improperio A Catalina Abre el ojo Así como Están echando Una grosería Pero La Marisa No vengáis Sé directo Pero 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 claro Estas Estas son peligrosas Perdón a Catalina Estas son Estas son Estas son esas películas De mierda Que Que termináis Hecho bolita Nomás Después Porque Es una película Tan desesperanzadora Digamos Que O sea Te queda Esa luz En la última escena Digamos Que este Este ciclo Como que el ciclo Vuelve a empezar Nomás Tal vez En este Volver a empezar Corregimos Los errores Pasados Porque hay un tema Hay un tema Que tiene esta película Y es que La condición de origen De esa relación No es la mejor Digamos Aparte de De un engaño Personaje Olivia Cooke Tenía a su novio Y engaña a su novio Es más Lo deja botado En un carrete De Halloween Para irse con este chico Que le llama la atención Digamos Entonces Es una relación Que no De alguna manera No parte bien Por lo menos De una de las partes Digamos Entonces Yo le he escuchado Muchos amigos Sobre que la condición De origen De una relación Es muy importante Si no tiene una buena Condición de origen Probablemente no No llegue a ningún lado El desenlace No sea bueno Digamos En esta película El desenlace No es bueno Pero efectivamente Te entrega Esa 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 llamita Cuando todo se apaga Aparece esta nueva llama De que todo esto puede De que hace registro Que todo esto va a volver a empezar Y quizás va a empezar De otra manera Sin 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 los vicios anteriores Pero Pero básicamente Eso podría hablar de película Siento que Estoy muy de acuerdo Con lo que dijo Catalina Muy de acuerdo Con lo que dijo Que no 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 tengo mucho más Que rellenar De 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 la película La película Me tenía mal Me tenía mal Creo Creo que La última vez Que una película Me tenía así de mal Era Hable con ella Y la vi hace mucho tiempo Epa Y Yo tengo una pregunta Para Claudio También para el resto Cuando vi El desenlace Me recordé mucho Platón Porque Era como Recordar La media naranja Que se supone Que Uno Tiene un amor Perfecto Que se lleva bien Que es feliz Pero llega a este mundo Sin saber quién es Porque lo ha olvidado todo Entonces La búsqueda del amor Es volver a encontrar Ese ser Que aunque no sabes Quién es Ni cómo Ni cómo se ve Ni cómo vale su nombre Pero lo sientes En el corazón Y me recordó eso No sé si a ustedes Les pasó Me fui a ese Yo cuando Bueno Todo esto Bueno Todo lo que A mí Me encantó la película Y todo lo que han dicho No tengo nada más Que decir Que bien Lo que Quería mencionar Acerca de que Más o menos Lo que me hizo acordar Esta película Cuando la estaba viendo Me acordé mucho De un No sé si han leído El libro Cien años soledad De García Márquez En esa Hay un pasaje Exacto De la peste del olvido Que le llega a Macondo Llega una peste Que hace que todo el mundo Se empiece a olvidar De las cosas Y el Aureliano Buendía Empieza a marcar Todos los utensilios Y esa de escribir Mesas Ahora Yo le mandé al Whatsapp Un cortometraje Que se hizo el año pasado Mira y esto El año pasado Por la pandemia Todos los actores Latinoamericanos Hicieron la lectura De ese pasaje Del libro Cien años soledad Y se los mandé al Whatsapp Para que lo puedan ver En YouTube Y todos van leyendo Parte del El pasaje completo Del libro Cien años soledad Cerca de la peste Del olvido Espectacular Leen Actores Mexicanos Colombianos Venezolanos Argentinos Empieza Ricardo Darín Relatando El Más mejor Exacto Escúchelo Es espectacular Y otra cosa Que me hizo mucho De acuerdo Esta película Es la película El Eterno Resplandor Seguramente sin recuerdo Después de la diesta Me acordé mucho De esta película Entonces la volví a ver El Eterno Resplandor Y hay también Lo mismo El olvido Pero acá El olvido El Eterno Resplandor Que es autoimpuesto Porque ellos se imponen A meterse en esa máquina Para olvidarse De la otra persona Pero después Que se vuelven De la otra persona Se vuelven a encontrar Y se vuelven A volver Al ciclo Yo un poco Con respecto A lo que decía Catalina La película Parte con una frase Que sobre el final Te resuena En la cabeza Y te rompe Que es cuando ella dice Al principio dice No es literal No la recuerdo literal Pero es como Estaba triste el día Que te conocí Estaba triste el día Que te conocí Pero recuerdo Que en cuanto te vi Esa tristeza Desapareció Y esa frase Obviamente Final Cuando tú te enfrentas Al final de esta película Te resuena en la cabeza Y te retumba Porque efectivamente Como decía Catalina Si es que tú Le pusiste atención Esos primeros cinco minutos Tú ya sabes Porque ves el entorno Y tú dices Me jodieron Me la dieron vuelta Me dieron vuelta A la película Y de alguna manera Te enfrentas a este final Y esa frase Te resuena Violentamente Y tiene mucho que ver Con ella Porque en el fondo Esta sensación De que encontráis A tu media naranja Y que como la encontráis Dos veces Probablemente se transforme En la naranja completa Al final del día No recuerdo ¿Por qué? Eso No recuerdo Dice que está En la entrevista Y te acuerdo por qué Exacto Exacto No, una Es una maravilla Marisa A mí esta película Desde la primera escena Me gustó Y una cosa Que me gustó Mucho Es que cuando Vi el final Recién Entendí Qué me habían querido Decir cuando empezó Y eso Que tiene que ver Con la película Que hablamos primero Eso es lo que yo Encuentro Magistral Que tú no Que tú no Te dis cuenta Cómo te llevan De la mano Y Echar nada A una explicación Que se da sola ¿Está bien? Perdón Muy cortito Marisa Perdón Solo un detalle Y a lo mejor Claudio va a entender esto Porque él también Ha aficionado a la magia Como yo Pero en el fondo Yo hice el paralelo Con los aros chinos Porque en la magia Hay un concepto Que es clave Que se llama El paréntesis de olvido Que es en el fondo El espacio que ocurre Entre el inicio Del juego Del truco Y el final Y efectivamente Lo que decís tú Tiene mucho que ver con eso Esta película Tiene ese paréntesis de olvido Que hace que El final te pegue Como un palo en la cabeza Y que lo hace Aún más glorioso Por favor continúa Yo Yo Encuentro que es de esas películas Que son como Bittersweet Que es como Que son muy amadas Margas por un lado Pero dulce por otro Eh Tres Supras dos El tema Cierto De que Hablara de una pandemia Que Que acá era más terrible Porque Como tú dijiste Aparentemente No sabían No se sabía Cómo se contagiaba Qué pasaba Y había una lucha Por una Por una Cura Que no se estaba logrando Eh Y esta es Pre-pandemia Pues O sea fue Como bien Muy visionario El Quien lo escribió Eh Obviamente Me Me recordó Mucho A Eternal Sunshine Si tengo que Decir que Eternal Sunshine Es como una de las Películas favoritas De mi vida Entonces No me gustó Esta más que Eternal Sunshine Pero me gustó Me gustó Mucho Me encantó Me gustó Desde la primera escena Me encantaron Los personajes Sentí mucho Su desesperación Su Me gustó Como me engañaron A través de toda la película Con la mujer Ella Preocupada De que Él no se olvidara De que Una vez que se dan cuenta Que él está Que lo pilla Porque ella lo pidió Que él se estaba olvidando Exacto Él se lo estaba Él siendo Amándola mucho Como para Para no preocuparle Y no hacerla sufrir Sabiendo Lo que le estaba Pasando Y es como Muy romántica Y Y bonita La La premisa Que comparte Con Eternal Sunshine Como del amor De tu vida ¿Cachai? Que no importa Lo que hagas Y quién contó El Freddy No importa Lo que hagas En tu vida Vas a conocer A esa persona Y hagas lo que hagas Para no estar con ella Vas a terminar Igual Que es lo que Se muestra Así como Muy drásticamente Y muy terriblemente Eternal Sunshine Con estas personas Que deciden Olvidar Deciden Sacar a este ser Que aman Pero que les hace mal Porque ellos Eran una mala pareja Eternal Sunshine Era una pareja En eterno conflicto Que se Que se destruía A sí misma Pero aún así Sigue Su historia Se vuelve a repetir Y así Eternamente Acá no Acá ellos eran Una buena pareja Me pareció a mí Que Sí No partieron bien Yo que soy Como muy Contra la infidelidad Cascivana Sí No A mí El tema de la infidelidad Me complica siempre Me molesta Ya pero A favor de Olivia Cunt Digamos que estaba saliendo Nomás Y tampoco era el novio No se iba a casar Pero Insisto Pero Ella tampoco Fue Así como Tan Poco noble Que se cagara A su novio Y siguiera con él Ella Dejó al pololo Y se fue al tiro Con el otro Y sí Y sí Porque Por algo Le pasó eso Cachai Algo a este gallo Le llamó la atención Porque Lo reconoció Su alma Su cerebro No sé Lo que uno Tiene En alguna parte Yo soy llorona Pero generalmente Soy llorona Cuando siento Que es muy de verdad Lo que me están contando Cachai De lo que no quiere Con respecto a tu pareja Tu vida O qué sé yo Lo que me esté mostrando La historia Son de mis películas favoritas Mientras Mientras menos parafernalia Más me gusta Y esta Para mí es como Una película top Es De este año Mira Hasta que vi Another Round Era mi película favorita De todas las que he visto Este año Pero vi Another Round Y quedé hecha No, pero es que No hay mucho que hacer Con Another Round No sé Pero esta me encantó Me encantó Y de hecho No la pude ver de nuevo Para acordarme De más detalles Porque yo Yo tengo el virus Ustedes saben Entonces si que haya Si que haya pandemia Yo tengo el virus De los vidos Pero sí o sí La voy a ver de nuevo Me gustó mucho Sí, es muy repetible Liz, cuéntanos ¿Por qué lloraste Como bolita Con esta película? Ah, tengo que decir Una cosa Me encantó Me encantó Lo que dijo La Catalina Sobre la película Así que Es como Todo lo que yo pensaba Pero bien redactado Es como Todo lo que yo pensaba Pero bien redactado Claro Eso Liz ¿Qué era? Me dio curiosidad Bueno Yo la vi por segunda vez Porque tú me la habías recomendado Que no hace algún tiempo Y la vi Y te conté Que yo había quedado Muy emocionada Viendo la película Me volvió fuerte Y ahora verla por segunda vez Igual Es una muy buena película A mí Me gustó Muy contemplativa Reflexiva Que me gustan así Bien Pero Muy tranquila Oh Justo se nos pegó La Liz Justo se nos pegó La Liz Habíamos aguantado También Todo el podcast Y se nos quedó Desde el inicio Te dice Estaba triste Pero el día Que tú sí Algo le pasó Con él Algo Él le impactó Es como Es como Un encuentro así Potente O sea Como decía La Catalina Es como Encontrar su Su media naranja Su alma gemela Entonces ella Moró Desde el chico Y Y sufrí mucho Viendo la película Porque me acordaba También Como decían todos acá De las personas Que vienen al sal O sea Yo todo el rato Pensaba En lo que También decía Katy Que también Conlleva con el El sufrimiento De la familia Porque tú Vas perdiendo Tus recuerdos Y Qué doloroso Es Que Un familiar Al que Quiere mucho Se olvide de ti Se olvide de todo O sea Ahí había un caso De una mujer Que su pareja La hería Porque no No la reconocía Entonces Eso es súper fuerte Sufrí viéndola Pero me gustó Un montón Y También Inevitablemente Me acordé De Eterno Resplandor Se lo conté A Quimio Cuando En latín Y Si yo hubiese He hecho Una reseña Habría puesto Que Los recuerdos Como tesoros Porque De verdad Siento que Ambas Películas Y Nos muestra Lo valioso Que Son Los recuerdos Para Para nosotros Y Por algo Bueno Cuando Eterno Resplandor Y Y Y Y Empieza A Y Y Quiere Revertirlo Porque Es Otros Esa parte Donde Dice Déjame 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 Mantener Este Este Recuerdo Claro Porque Son tesoros Es algo Súper Valioso Por Recuerdo Así que Eso me pasó Sufía y Artur Viéndola Pero me encantó Ya la he visto Dos veces Yo creo que Sin duda La voy a volver A ver En cualquier momento Porque Es una película Que te deja Mucho Y te da Te da mucho Para pensar Entonces Yo Yo creo que Yo creo que Es de esas Extrañas circunstancias De lugares Que son dolorosos Para uno Porque Insisto Yo creo que Todos coincidimos En que es súper Dolorosa de ver Pero son lugares A los que uno Quiere volver Aunque Sean dolorosos Son esos extraños casos Donde uno Quiere volver Y no sé Yo insisto A mí me gusta tanto esto Y podría estar Dando la plata Durante mucho rato Insisto Con los pequeños detalles Como que las fotografías Que se muestran En la película Donde salen ellos Son fotos que se tomaron Durante la filmación Y que utilizan eso Cómo él construye El texto Ya desde Se la carta a ella Desde la desesperanza Total De saber que está Todo perdido En el fondo Y de saber Que está ahí Esta cosa De poder despedirte De alguien en vida De tener la oportunidad De despedirte De alguien en vida Es una cuestión Que ahí está representada De forma muy brutal Los colores Yo insisto O sea El uso de este color Medio otoñal Durante toda la película Que de alguna forma Para mí Solo adelanta El crudo invierno Que vaya a ver Venir Sobre el final Entonces No sé Tiene tantos pequeños Gestos Detalles Lo de la perrera Lo encontré Doloroso Pero hermoso Al mismo tiempo O sea Porque en el fondo Es Ok Que llegan Los perritos Porque obvio Los dueños Se estaban olvidando De sus mascotas ¿Cachai? Y que tengan Un computador De días En pantalla Insisto Todos esos Pequeños detalles Todos esos Estos que van Construyendo De alguna manera Que solo le suman A la película Absolutamente Absolutamente O sea Yo por eso digo O sea Hablábamos hace Un poco De escenas Que uno sentía Que sobran En la película Y claro Aquí hay momentos Que son súper Contemplativos Como decía La Catalina Pero que de alguna manera Todos esos momentos Contemplativos Suman en favor De la película ¿Cachai? O sea No siento Que ninguno Te sobre Una película Que aparte Una película Que dura Una hora y media Una hora cuarenta Si no me equivoco Entonces Aparte Tiene la gracia De estar muy bien Comprimida ¿Cachai? O sea En un mundo Donde estamos ya Acostumbrados A ver películas Que sobrepasan Con largueza Las dos horas ¿Cachai? Ver una historia También contada También sintetizada En ese espacio De tiempo Es realmente Una joya No sé si alguien Quiere agregar Algo más Con respecto A Little Fish Yo como pueden Darse cuenta Solo la recomiendo A la gente Hoy en día La pueden encontrar Formalmente En Google Play Se puede Se puede No recuerdo Si se puede Arrendar O comprar Pero ahí está Ahí está Disponible Y si no Bueno En aguas abiertas En aguas internacionales Como dicen Los hombres De los barcos También la pueden encontrar En iTunes También está Pero la encuentras Como Recuerdos Borrados Recuerdos Borrados Esos españoles De mierda No hay manera De cagarla 10.900 pesos Si la quieres comprar 2.900 pesos Si la quieres Rentar Vale cada Puto Peso Como decimos Absolutamente No sé si alguien más Quiere agregar algo O pasamos a las Recomendaciones Y cierre Es tarde Palabra Catalina También Oye yo Quiero aprovechar Cortando mi Mi rol De como De conductor Un poco En esta línea Agradecerle a la Catalina Que haya estado Con nosotros Hoy día De verdad Por subirle el pelo Al podcast Literalmente Por aportar Con esos datos Con esos datos Periodísticos Ahí se notó La Liz Tuvo contraparte Ahí tuvo pimponeo La Liz Para jugar hoy día Así que Muy agradecido Que tenías Invitadísima Cuando quieras Venir a conversar Aquí como Somos más Un lote de amigos En rigor Que nos juntamos A comentar las películas Y que haya gente Que nos escuche Es para nosotros Básicamente un premio Que no merecemos Así que Muy agradecido De verdad Cata Invitadísima Cuando quieras volver Hacemos asados De cuando en cuando Cuando se pueda Así que también Te voy a sumar Si querías Muy honrada Que me hayan invitado Ha sido un placer Sobre todo Porque En este mundo Que ya no podemos Ir al cine Porque antes Cuando uno iba al cine Tenía esa oportunidad De verlos juntos Y comentar Y la gracia es esa De que De que haya Diferentes opiniones De que podamos Ser dinámicos Cuando Es que Es terrible Cuando a todo el mundo Le gusta la misma película Y todo el mundo dice Ah bueno Entonces Eso es lo que me ha gustado Que haya esa dinámica Que haya ese complemento Que haya esa contrariedad Que haya ese Reajuste Ese sentimiento Y esa rabia La rabia siempre es un sentimiento Y eso es bueno Porque eso nos da Viveza Mientras estemos vivos Entonces Estamos ahí Mucho más activos Y me gustó mucho Porque fue un buffet Muy variado De tres películas Que son muy diferentes De la una a la otra Una es una película Bueno Una especie de thriller O drama Como se le pueda llamar Es algo Un experimental ¿No? Algo diferente A lo que yo no tenía Costumbrado Guy Ritchie Vemos una película Muy comercial Como es la película De Cruella Se supone Como bien dijo Eugenio Está prefabricada Son como las casitas Prefabricadas Para que guste Y te atraiga Está bastante bien pensada Ahora Es comida rápida Cruella yo creo Que es un plato De comida rápida Que está bien Sabe bien Pero tampoco es Que uno lo vaya A recordar Cómo fue mañana Y cómo te gustó Y yo creo que Little Fish Sí a ese Da ese romance Da esa película Nostálgica Que de una u otra forma Yo creo que La sentimos más Porque está más apegado A la realidad nuestra Al amor A la frustración Al miedo Entonces claro Va sacando todos los sentimientos Y todos tenemos emociones Todos tenemos sentimientos Y hoy más que nunca Los tenemos más a flor de piel Entonces por eso es que Nos llega más la película Yo creo que si la película No estuviéramos en pandemia Es posible que la hubiésemos visto Más como una especie De ciencia ficción Y más surrealista Y lo puesto que hoy en día Como decía también Aquí Claudio Se ponían la mascarilla Nos la ponían De que venía la enfermedad Entonces claro Uno se cuestiona Muchísimas más cosas Me quedo en el tintero Porque dice Marisa Que la engañaron Yo creo que Que la película no engaña La película es clara En el sentido de que Empieza en círculo Pero también Ella tiene un choque Porque ella sí recordaba Iba perdiendo Tenía problemillas Pero sí recordaba Pero de un momento a otro Decide ya Cerrarse Para abrirse No sé No, no, si yo no dije Que me engañaron Lo que pasa es que Yo me refería A que la película De la primera que hablamos Como que yo fui adivinando Todo Y acá no Acá vi un principio Que Y en el que Yo creí Lo que Yo creí Que efectivamente No se conocían Y qué sé yo Y no me acordé Y no me hizo clic Nada O sea No es Me refería A que es una película Predecible Sino que Te da Te da Te da un giro Al final Que si bien es Muy doloroso También Abre como una lucecita De esperanza No sé De que el amor Triunfa O no sé Algo así Como te dice Marisa Ese final De sexto sentido Que uno cree Que lo sabe todo Y te dan vuelta A toda la historia Claro Eso de que Te sorprenda A mí me encanta Me encanta Cuando pasa eso Que uno dice Ya lo sé todo Y de repente Dice como Y por eso Le digo a las auditorias Con atención Los primeros cinco minutos De la película Son relevantes Que son Lo que nos va a ayudar A comprender el final Claudio Tome la posta nomás Cierre por fuera Este garaje Bueno Muchas Muchas gracias Como ya dijo Que no Muchas gracias A la invitada Nos veremos En quince Días No sé Si podemos Ir adelantando Nos toca Sinotoscopio Clásic O tenemos Estrenos Por ahí Que se vengan No sé Va a estar bonita Esa pauta Porque podríamos Yo en algún momento Tenía la expectativa De hacer alguno De terror Porque se había estrenado El conjuro de tres Se había estrenado Spiral Y podíamos metir Otra cosa Pero la verdad Es que yo Después de ver Spiral No tengo nada bueno Que decir de esa película Así que no No me interesa Hablar de esa Así que no sé De repente podemos Meter un Cinetoscopio clásico Ahí O también tenemos En carpeta Rider of Justice Que yo creo Que se merece podcast Y la podríamos juntar Nunca tuvimos la chance De hablar de Another Round De repente Podríamos hacer Un especial Mikkelsen Por ahí Y hablar de Another Round Hablar de Rider of Justice La otra también Sí Y por ahí Se las dejo dando vota Y podría ser Una bonita pauta Ahí se las dejo Dando vota De la Catalina Por si le interesa Hablar de Mikkelsen Así que Nada A ver si Si enganchamos Por ese lado Sí Oye Un avisito Aviso Mañana Comienza el Festival De Cine Europeo Desde el 10 Al 27 De junio Cineuropeo.cl Es gratuito No necesita inscripción Hay varias películas Con inglés En la parte De la plataforma A partir de mañana Excelente recomendación Liz Hay más de 40 películas Creo que van a estar En formato gratis En Disponibles Para que la gente Las revise Y a propósito De lo mismo De cine extranjero Por decirlo de alguna manera Les recomiendo mucho A la gente Seguir la cuenta De Arcadia Films En Twitter Porque ellos siempre están Recomendando Tienen un menú Que es súper entretenido Porque ellos Te dan cuatro películas Por cuatro lucas Literalmente Y son películas Extranjeras Yo estaba viendo Hoy día una que tenía Una película iraní Una película Nesa Otra no me acuerdo Siempre están haciendo Combinaciones súper interesantes De películas De cine extranjero Para la gente Que quiera salirse un poco De la mecánica Del cine gringo Hollywoodense Es una súper buena alternativa Precio súper 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 Sible Así que Por favor Denle una oportunidad Arcadia Films En la cuenta en Twitter Para que la busquen Ahí están generalmente Dando Las coordenadas De donde pueden acceder A estos materiales Así es Google Recuerda que hoy día Es el Aniversario 93 De Shirley Temple Así Qué bonito el Google Sí No viste Google Sí Pues ahí vamos A ver Si hablamos De Mikkelsen Porque efectivamente El terror No está tan bueno Que no vio espiral No le presta Absolutamente ropa Yo pude ver El Conjuro 3 Y efectivamente Es la más Es la más baja De la trilogía Que la otra Ya son malas No La una La una es buena La una es buena No Las Conjuros son malas Sí No Lo que pasa es que Yo creo que Que donde falla Un poquito el Conjuro Que era la gracia Que tenían las dos primeras Era entrar En estos terrores Bien sobrenaturales Y aquí Como que se escapan Un poco de lo sobrenatural Entonces Eso hace que Que sea un poquito más 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 bajita O sea Yo la uno y la dos Yo siempre las vi Con Con mucho miedo A mí me dieron Mucho miedo las dos Esta Tengo miedo Tengo miedo Sí A mí no A mí A mí los jumpscare Me asustan Y O sea uno Salta Porque te hacen saltar Tengo miedo No O sea El Conjuro Esta escena De la De la chica Con el foforito Y las manos apareciendo No Yo Me hice pipí Ya Cerremos después de eso Si es necesario Ya vamos Bajándole Totalmente Oye La Catalina Está preparando Un video Para que invite A los amigos A mí que lo vean Ah ya pues Danos la recomendación Oye La Catalina Tiene que invitar A sus amigos A vernos nosotros Cuéntanos Cuéntanos Catalina Sí Aprovecha Como hoy día Es el día De Johnny Depp Entonces aprovecho De saludar A todas las fans A todos Johnny Depp Fans Club De Chile Porque ellas Trabajan mucho En todo lo que Es dar información Y preparando El especial Que hice Estar Motivado En todo lo que Habían sido Las películas Que presentó En diferentes Festivales El año pasado Y hubieron Varias que Me intrigaron Por ejemplo Manta Que era Una película Basada en Un reportero Gráfico O sea Él era fotógrafo Y hace una investigación Ahí en Japón Y se estrenó Este año Me pareció Que era una propuesta Bien interesante Y había Varias películas Que no hemos tenido La oportunidad Muy bien mencionante Lo que me gusta De Johnny Depp Es que siempre Era diferentes tipos De De Independiente También Entonces Da diferentes Alternativas Y esto Está basado En un hecho Real Así que Te invito A ver Mi canal De YouTube Y les voy a dejar Todos los detalles Y lo que vi Ahora hace muy poquito Que me gustó Fue La serie Que se está dando En Megavision Y en Prime Video Amazon Que fue Isabel Allende Que estaba muy bien Bueno Es pequeñita Tiene una serie De tres capítulos De 45 minutos Cada una Y refleja Ese sentimiento De cómo Nace una escritora Y cómo Se desarrolla Entonces Está bastante bien Lo reflejo Sí En Apple TV Plus Está la miniserie Son tres capítulos De una serie Basada en O escrita por Stephen King Producida por JJ Abrams Y dirigida por Pablo Larraín Hay socio Pedro Socio Pedro Un invitado frecuente Que tenemos En el podcast La ha estado La ha estado Prestando ropa Con Julian Murren En el papel ¿Cómo se llama eso? El Te digo Inmediatamente No nos viene a ver series Bueno ¿Por qué? Pero es que Son O sea Son tres capítulos Una miniserie Claro Son capítulos Como de una hora Lisei Story Realmente Una película Porque dura Son tres ¿Cómo lo dice Story? Dura Cuarenta y cinco Minutos Cada una Entonces Una hora y media Ah mira Mira Ya Ahí me convencieron más Claro Gracias muy tarde Para mí Eso significa Que va a terminar Como a las dos En la mañana Claro Y a ti Muchas gracias Cuídate Así Nos despedimos Gracias Gracias Chau 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 Chau